¡Hola! El tema de hoy es nuestra filosofía de diseño. ¿Qué partes nos importan o nos llenan más del desarrollo de videojuegos como desarrolladores? Sobre todo enfocado en diseño. ¿Cómo lo enfocamos? ¿Cómo implementamos ideas? ¿A qué le damos más prioridad dentro del diseño de un videojuego? ¿Qué otros autores o influencias, obras nos han influenciado más? Y tal vez incluso qué nos gustaría lograr en el futuro que ahora, como muchos estamos empezando y tal, a lo mejor tenemos filosofías de diseño que no hemos llegado a implementar pero en el futuro algún día nos gustaría hacerlo porque nos importa. Todo eso podemos ir tratando por turnos como queráis, así que vamos a empezar como siempre por Charlytronic. Vale, empezamos hablando de qué partes nos importan, ¿no? Por ejemplo, sí. Cuando tienes que diseñar un videojuego, en plan, ¿qué parte dices? Esto para mí es lo importante. Vale, pues yo creo que los que me conocen ya se lo deben imaginar. A mí lo que más me tira es el apartado artístico de calle, o sea, por delante de todo. Por delante de hacer mecánicas, por delante de todo lo que más me tira es el arte. Desde empezar a bocetar ahí en una libreta, empezar a imaginarlo, hasta el punto ya de verlo en pantalla y ver que se mueve y tal, eso es lo que más me gusta. Aunque no haya mecánicas, solo ver el muñequito que se mueve... El arte gráfico. A mí eso ya me pone a tope. Especialmente. Y a la hora de entrar, bueno, no sé si habías terminado, pero a la hora de entrar en la jugabilidad, ¿vas también en plan el arte primero, en plan jugabilidad, que haga sobresalir el arte y todo eso? Fíjate, os lanzaré una pregunta. Yo estaría dispuesto... Bueno, os lo digo... ¿Vosotros estaríais dispuestos a perder una mecánica del juego a cambio de que el juego se vea más bonito? Yo sí. Hombre, depende del cambio, ¿no? Si se ve mucho más bonito y la mecánica no era muy importante, vale. Pero si era muy importante... Una mecánica que mola mucho a cambio de que el juego se ve mucho mejor. Si la mecánica mola mucho, probablemente no. Probablemente no. Porque estamos acostumbrados a hacer cosas con cajas, los programadores y eso, ¿sabes? Entonces estamos más acostumbrados a eso, a que importen más las mecánicas. Hay que decir que el arte en un juego te cambia totalmente la opinión, no solo la tuya, sino la opinión... O sea, no solo la de todo el mundo, sino también tu propia opinión del juego. Yo estoy completamente de acuerdo de que para la mayoría el arte es lo que vende el juego. Tú puedes decir luego, el juego tiene buenas mecánicas, tiene buena historia, tiene no sé qué, vale, pero... Primero entra por el juego. Lo digo por eso, porque a lo mejor una mecánica cutre, bien envuelta... Ya, también. Se vende bien y gusta. También, también. Por eso digo que es complicado. Sí, lo de vender, sin duda. O sea, un juego... Hay la cantidad de juegos bonitos que hay que en realidad no traen nada nuevo a la mesa y que han vendido muy bien por ser especialmente preciosos, ¿sabes? Pues hay un montón, ¿no? Pero mira, por ejemplo, la vida que se le está dando ahora, que están saliendo muchos remakes de juegos viejos, que esos juegos viejos hoy en día son injugables porque están diseñados para la mentalidad de la época. Bueno, injugables tampoco, pero son de un nicho muy pequeño porque son para la mentalidad de la época. Los están llevando con mucho éxito ahora gracias a que simplemente cambia el arte. O sea, que el arte... Bueno, y la nostalgia. Porque ya sabes que lo sacan tal cual y la gente está también... ¡Ay, Dios mío, ha salido en Switch! Es como tienes la Wii ahí, júgalo en la Wii. No. Es como ha salido en Switch, me lo tengo que comprar porque lo jugué cuando tenía 10 años, así que... ¿Tú, Inchu, no opinas del tema? Sí, sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo con todo ahora mismo. Vale, pero tú, lo de la pregunta que ha dicho Charly, ¿cuál es tu respuesta? ¿Perder una mecánica a cambio de que se vea bien? Es que sí, porque lo que venden son las screenshots. ¿Entonces haces los juegos para vender? ¿No para las mecánicas? Es lo que hay, tengo que comer. El Inchu es práctico. Es práctico. Yo, sin embargo, hay otros motivos por los que sí podría tirar una mecánica buena. Por ejemplo, me estoy adelantando a mi turno, pero... ¡Eh, espérate! Pero es que es su pregunta. Bueno, vale, sí, sí, es verdad. Lo digo brevemente. Vale, por si la mecánica complicase mucho el juego, yo sí que la tiraría solo para que el juego sea más simple. ¿Para que el juego lo pueda sacar? No, no digo a nivel de tener que programarlo y tal. Digo que si dices, tienes que usar tres botones más en el mando para poder usar esta mecánica, es posible que dijese, vale, no merece la pena. Pensaba que venía con la acción de que llevo dos semanas con el mismo puzzle atascado. Ah, no. El de la arena. ¿Quieres comentar eso para el público o lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Mejor que no lo sepan. Charly, ¿quieres añadir algo más? Una vez que, porque, claro, estamos enfocándonos un poco más al diseño de jugabilidad y tal, más allá del arte, ¿podrías decir que te centras en la acción, tal vez? Sí, a ver, digo lo del arte, pero otra cosa que también me llena es el tema de las mecánicas. También me gusta, no es que me disguste. Me mola hacer una... Siempre yo empiezo los bocetos en libreta. Incluso no me pongo a hacer un script en una libreta, ¿vale? Pero sí que me preparo más o menos qué tiene que pasar. Y, a ver, todo ese rollo también me mola. Y ver algo que te está costando, un script que no puedes, que no puedes, y al final funciona, es un puto gozo también, ¿eh? También se disfruta. Pero si tengo que decantarme, ya te digo, yo tiro siempre por el tema del arte, es lo que más me gusta, sin duda. ¿Heinau? Creo que se va a notar mucho de lo que hacemos cada uno en esto. O sea, repíteme, matíceme la pregunta exacta. Claro, es que... Es una pregunta exacta, es un poco... Es en plan, a la hora de ponerte a hacer un juego, sobre todo mirando, puede ser en todo el desarrollo en general, ¿no? Pero en particular, también a la hora de desarrollar, es como, ¿qué parte es más importante o te llama más? En plan, a mí me gusta hacer juegos arcade. Y me interesa la... O a mí me gusta que sean narrativos y entonces la inmersión es lo más importante, ese tipo de cosas. Te voy a decir lo que me llama más, personalmente, aunque lo consiga mejor o peor en mis juegos, lo que me llama con diferencia la psicología del jugador. El... Sería como game design, un poquito, pero game design lo veo como mucho más amplio, como el grupo que engloba todo. Y a mí me gusta mucho el... ¿Por qué el jugador va a tomar esta decisión? ¿Qué voy a hacer yo para que la tome? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo voy...? No sé, un poquito el game design classic, que se tiene en la clase de todo el mundo. Y eso. Y si me pone más concreto, diría... El comportamiento social. En juegos multijugador, la interacción entre jugadores, ¿Por qué van a querer interactuar? ¿Cómo hace que interactúen de esta forma y no de esta otra? Eso me gusta mucho más. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O pasamos a Ginchu? Pues pasamos a Ginchu. Pues a mí me llaman principalmente tres aspectos, que además he traído ejemplos para que veáis exactamente a lo que me refiero. Tema historia, exploración y mecánicas llamativas. Entonces, la historia, por lo general, me gusta que sea el hilo conductor. No, por ejemplo, como Breath of the Wild, que es bastante anecdótica, ¿no? Pero que tampoco llegue al punto de ser película porque lo odio bastante, ¿no? Para eso te vas al cine directamente. Entonces, lo que más me llama cuando en un juego el tema de historia sobre todo es que tú te crees que el juego va de una manera, pero llegado a cierto punto todo lo que habías concebido sobre el juego se da la vuelta y no tiene nada que ver. Te gustan los plot twists. Sí. Entonces, por ejemplo, en Bravely Default pasa una cosa así y creo que es la principal gracia de ese juego creo que es eso. Aunque haya gente que no le gusta, pero yo creo que es la principal gracia. Incluso vivir la misma escena desde diferentes puntos de vista sería como Sonic Adventure pero hecho bien, ¿no? No sé si habéis jugado a Golden Sun. El final de Golden Sun 1 se solapa con el principio de Golden Sun 2 pero desde el punto de vista de otro bando de personajes. Entonces, este tipo de cosas las valoro bastante en tema historia. Luego, en cuanto a la exploración, me gusta cuando un juego te sorprende con más contenido del que tú te pensabas que tenía. por ejemplo, un clásico es el Pokémon oro, plata y cristal. Hay un mapa con ocho medallas como todos pero cuando te lo pasas hay otra región con ocho medallas más. Es como que a lo mejor no te lo esperabas y de repente tienes más contenido. Bueno, Hollow Knight no sé si lo habéis jugado, seguro que sí. es el típico juego que estaba todo el rato diciendo seguro que ya he explorado toda la cueva y de repente rompía una pared y descubría una zona totalmente nueva gigantesca y digo hostia, pues vale, pero luego exploraba esa zona entera pensaba que ya lo tenía todo y todavía me sorprendía con más contenido y cada vez más y no se acababa nunca. Es como si pudiese de quitar cada vez. Tú te crees que el juego es esto y de repente se vuelve así. A mí me gusta eso pero no tanto por el que sea contenido extra sino sobre todo la sensación que consiguen a veces de que estás yendo más allá de lo que como que te estás saliendo del juego en parte como esto. Eso sí está muy guay. Esto, sabes que cuando sientes casi que no deberías estar ahí de alguna manera. Muchas veces está planeado, pero cuando sientes que no deberías estar ahí por ejemplo recuerdo vagamente cuando juega al Oblivion que una vez me metí había una torre donde estaban los guardias y dije yo estaba entonces metiéndome al gremio de ladrones aprendiendo a abrir puertas y tal y dije ¿y si te metes en la torre de los guardias? ¿se puede hacer eso? Nunca en un videojuego hasta el entonces al menos para mi experiencia imposible y le robé la llave en guardia y me metí y estaban los guardias durmiendo en sus camas y les pude robar una armadura o algo así pero para mí eso fue como me estoy colando aquí robándole a la policía. Eso fue lo que más me gustó del Breath of the Wild el momento en el que es como tienes que conseguir esta habilidad para escalar o lo que sea o este objeto para pasar por aquí pero también puedes coger un globo ponerte en donde sale humo y subir con el vapor y es como ¡eso lo he hecho yo! ¿sabes? es como se sabe que está planeado pero sigue teniendo lo que siente el jugador es lo mismo y entrando en particularidades de diseño que he hecho yo Mayorariato Museum toda la idea era esa parece que es un museo te lo vendo como que es un museo pero luego cuando entras a jugar ¡oh! hay más hay más no es solo un museo y entonces esa sensación es la que por desgracia hace que si no lo dices el juego tenga muy poco interés para la gente pero la gente que se anima y lo juega le explota la cabeza porque es como esto aquí hay cosas o sea que cuanto más lo avisas el meta tiene en cuenta claro pero sí a mí me gusta es como Doki Doki Literature Club que si te dicen que hay un giro ya es medio juego fuera ¿sabes? supongo que es un poquito en pequeñas dosis pero es que me recuerda todo esto que habláis a los tipos a los típicos easter eggs que habían en Game Boy por ejemplo en Pokémon cómo conseguir a Mew cómo conseguir a Celebi que te ponías a explorar rutas que no se podían llegar porque alguien te dijo en el pueblo que si movías el camión estaba ahí o en Mario cuando subes al tejado y está Yoshi en el Mario 64 esos pequeños secretos pero claro lleva la gran escala entiendo ¿no Ginchu? bueno en Pokémon estaba el típico ticket de barco que te llevaba a una isla secreta que había un legendario nuevo sí pues ese tipo de cosas y por último en cuanto a mecánicas llamativas pues me interesa mucho tipo por ejemplo lo que hicieron con Portal es una mecánica que dices hostia un juego gira en torno a un concepto que te rompe te vuela la cabeza ¿no? Super Liminal no sé si lo habéis jugado juega mucho con las perspectivas pues un objeto 3D por ejemplo de repente hace y se proyecta en el suelo y está pintado ya no es 3D ese tipo de cuestiones que me suena bueno Super Liminal hace eso yo lo explico una vez en un vídeo que coges no no ese es el que he jugado yo he jugado otro que también tiene si levantas un objeto y lo tienes aquí delante puede ser pequeño y estar muy cerca o ser gigantesco y estar muy lejos hace ese tipo de cosas pero un objeto que está tú ves un cubo pero si te acercas no era un cubo estaba pintado en la pared con cierta perspectiva que parecía que estuviera en 3D pero luego se vuelve 3D pero no hemos venido a eso así que Ginchu céntrate y dinos una sola de las 3 sin explicaciones ya una sola ¿Tiene que ser una? ¿Tiene que ser una? No, no hace falta que sea una lo que ha dicho está bien Ah No se han mojado todo Ahí, ahí No, no déjalo, déjalo Está bien Me quedaría con exploración pero me quedo con las 3 Vale, exploración Connie ¿Quieres tú? Vale a ver Bueno aparte de un poco una cosa que me importa mucho a la hora de diseño me voy a centrar en diseño porque era un poco lo que creía que iba específicamente esto me importa muchísimo no malgastar el tiempo del jugador que porque yo personalmente como creo que en la sociedad que vivimos ahora mismo todo el mundo tiene muchísimos juegos que jugar no estamos ya en la era en la que tenías que coger un juego y si te daba 800 horas eso era lo mejor del mundo porque así estabas entretenido ahora que soy también más mayor y tal y que tengo menos tiempo pues agradezco cuando los juegos respetan mi tiempo y hacen que todo lo que esté en el juego sea necesario esto lo 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 enlazo con lo de las mecánicas con sentido no simplemente rellenar un juego con cosas del género porque el género la suele tener si no tiene sentido no debería estar ahí y menos aún si está para rellenar para dar más tiempo y la otra cosilla que quizá es más personal es quizá el diseño como forma de expresión artística no arte gráfico quiero decir de alguna manera cuando diseño un juego me gusta sentir cuando las personas lo juegan cuando he hecho alguna vez proyectitos propios y cosas así me gusta sentir que la persona que lo ha jugado me conoce más sin yo tener que hablar con ellos es una especie de comunicación sin palabras y sin que tenga que interactuar conmigo de alguna forma esa persona se ha llevado un trozo de mi cabeza de mi de mi filosofía de diseño del arte de las cosas que quiero enseñar como diseño los personajes como lo que sea en cualquier juego te puedes llevar esto entonces digamos que hacerlo único ¿sabes? hacerlo como algo que solo yo puedo hacer no simplemente voy a hacer algo que es eso algo que ya ha hecho mucha gente o algo que se ciñe mucho un género en vez de eso prefiero que aunque sea un poco más experimental y quizás piense que le va a llegar a menos gente o quizás lo va a entender incluso menos gente y por lo tanto no va a ser tan ¿sabes? esto lo hablo desde mi posición no es lo mismo si estuviera trabajando en una empresa y tuviera que diseñar un juego que tiene que vender un montón o algo así yo estoy hablando desde mi posición que más que nada he hecho juegos muy pequeños y juegos para la universidad y esas cosas entonces eso la experimentación por encima de 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 la seguridad digamos ¿no? y sobre todo eso conseguir condensar quieres un Connie Kojima algo así ¿no? quieres tener como tu marca de agua que se note claro yo quiero quiero hacer algo que sea mío que sea mío que diga que alguien si lo juega y ha jugado algo anterior o me conoce o algo sea como claro que sí la Connie ¿sabes? pues algo así eso es algo que me importa mucho me ha gustado que tu nombre de artista no se nota la Connie aquí está la Connie para ronearte con mi juego y todo el arte voy a hablar yo sobre lo del relleno porque yo también uff no soporto cuando era adolescente sí que me trababa cualquier cosa porque tiempo libre pero como adulto con poco tiempo y que valora mucho su tiempo no soporto el relleno el otro día Heino me recomendó no sé qué juego y dijo es muy corto es muy corto 4 o 5 horas y dije ¿qué? 4 o 5 horas hoy en día es tirando a corto pero a mí me dicen esto dura 12 horas no lo juego espérate ¿qué juego te recomiendo de 4 o 5 horas? el Carrion puede ser que fuese si dije que estaba bien pero no dije pero bueno igualmente que te ponía un ejemplo que 4 o 5 horas me digo uff más de 2 horas ya es como uff tengo que me tiene que llamar mucho para meterme y bueno en general si fuese es que además no confío nada en juegos largos pero cero confianza tengo tal vez por jugar muchos AAA de que un juego de 8 horas vayan a ser 8 horas de contenido fresco ¿sabes? sé que van a ser 8 horas porque misiones secundarias coleccionables relleno vete acá para allá no sé qué tú dices mucho que no te gusta el relleno ahora te voy a punchar a ti pero hace poco dropeé el NIE réplica pero Alba lo dropeaste ¿cuánto? porque no soportaba que el 90 bueno 90 no el 60% del juego o sea tienes que ir de un punto a otro al que ya has ido para que te digan no, no está no sé quién tienes que volver y tienes que volver a recorrer recorrer después de recorrer el mismo mapa 15 veces dije no más me veo las cinemáticas en YouTube porque es que me la suda me recuerda habéis jugado al remake del Final Fantasy VII no estoy de acuerdo no, yo no yo aún no el remake del Final Fantasy VII sin spoiler pero entre dos misiones importantes te meten el relleno de una niña perdió a su gato tienes que ir por la ciudad a buscarlo sí, las misiones secundarias pero obligatorias ¿no? obligatorias ya es que obligatorias está mal es que por ejemplo yo quiero meter bombas en reactores el nivel tiene unas cuantas misiones secundarias estúpidas digamos pero la mayoría no son no son necesarias no, estoy de acuerdo igualmente no aguanto eso y ya que mencionas el Final Fantasy VII al principio estaba como wow, qué chulo graficazos el combate está entretenido tal como el Final Fantasy XV lo acabé dejando porque dije es que no puedo más cada cosa cada mínimo detalle cada puerta que hay que abrir es como que tienen que hacer una misión de tres horas de eso no podía más yo tengo entendido que hay un porcentaje muy bestia de gente que no termina los juegos ¿no? que se quedan a medio camino y es una cagada o sea, yo me siento yo me siento muy representado y empiezo muchos más juegos de los que termino la verdad y eso que termino juegos muy largos es algo normal con el tema de Final Fantasy me sorprende porque yo mismo con el Final Fantasy que no lo he jugado he intentado jugar alguna vez con los antiguos y me pasa incluso con Pokémon que era un juego yo era hiperfan era el fan número uno de Pokémon en su momento no soy capaz de jugarlo por los combates los combates en su momento me encantaban pero ahora me hacen que me están alargando lo que es la historia narrativa que es lo que quiero ver del juego tendrán que ponerme a farmear a pelear a trabajar en Pokémon en Pokémon no hace falta en Pokémon precisamente es tan fácil que pasas corriendo ¿no? que hay demasiados combates puede ser ¿sabes? puede ser pero veo en Lokes estas movidas que hay ahora está todo el mundo con Lokes con el Twitch Cap Creators y tengo unas ganas tremendas de jugarlo porque los veo me dan ganas y en cuanto me pongo es otro combate ahora tengo que ir a atraparnos y me dan a perda tremenda si juegas Loke además que es como para hacer eso y bueno yo creo que también depende un poco de la edad en la que te pille porque si claro si eres más niño o más joven y tal no estás tan quemado ¿no? cuando tienes más tiempo que perder y además estás más más dispuesto a ir simplemente al entretenimiento como los combates de Pokémon de la historia es como es entretenido porque hay sonidos le das al botón no estás pensando mucho estás tirando a mí ya hoy en día es como tengo muchas cosas que hacer mucho más interesantes que estos entonces no estoy aunque sea medianamente entretenido es como puedo aspirar a más tengo un gran catálogo de cosas que hacer entonces simplemente estar hacer algo que es medianamente entretenido durante seis horas es como no prefiero en esas seis horas puedo hacer cosas mucho que me llenan mucho más pero eso puede ser por niño o puede ser por época que yo creo que más bien es por época porque nosotros cuando éramos pequeños no es que fuéramos niños sino que era que ya había lo que había entonces pues jugábamos un combate de cinco horas ¡ay qué guay! cinco horas de combate y te encantaba pero probablemente hoy en día los niños también se tragan por eso los triple A y todo esto siguen metiendo misiones de relleno y todo el rollo porque la gente más joven que tiene más tiempo y algunos adultos yo creo que también es verdad que la generación es distinta porque es que hoy en día es que puedes jugar con cualquier cosa pero entonces era como Dios mío un juego nuevo al año ¿sabes? en plan cuando lo conseguías era como ¡guau! más vale que me mantenga un año porque tengo esto para todo el año que más es que al fin y al cabo la mayoría hoy en día son básicamente lo mismo no se innova sobre todo a niveles triple A y tal no se innova muchísimo juegos indie más cortos así más experimentales se innova más y en una o dos horas ya te lo has visto todo y te lo has acabado que en un juego triple A que es como puede ser entretenido ¿no? pero es como es básicamente lo mismo que el resto de juegos le das al botoncito recoge cofres bueno he notado que depende mucho también del público que esto claro nosotros hablamos desde el punto de vista de indies que nos gustan los juegos indie nos gustan los juegos pequeños compactos porque también es lo que hacemos pero casi todos o todos mis amigos gamers que no se están relacionados con el mundo indie les encanta jugar a Call of Duty y llegar del trabajo y echarse horas al mismo Call of Duty a partidas que no tienen sustancia por así decirlo que puede ser un igual que al día siguiente y no tienen esa urgencia como nosotros de consumir contenido nuevo diferente innovador sino que simplemente quieren conectar un rato aunque ahí está aunque la mecánica sea la misma la mecánica debe de estar muy pulida quiero decir Call of Duty tiene que ser bueno en lo que es y por lo menos tienen la cosa del multijugador online que cada partida es distinta en ese sentido entonces claro si fuera que juegan que hacen lo mismo pero en el modo historia o con NPCs probablemente no lo harían tanto también lo hay también lo hay pero quiero decir es perfectamente válido que te guste pero también se nota mucho cuando un juego es como este juego podría haber durado 3 horas y dura 10 porque han estirado y es como tienes que ir de aquí a hablar con esta señora y hay 5 combates por en medio que no te aportan nada porque no puedes morir es imposible y te los puedes pasar haciendo el mismo ataque todo el rato pero están ahí porque hay que hay que meter juego ahí en medio eso se hace mucho hay también juegos que son que son un poco que creo que tiran a largo plazo al hecho de que la mecánica o lo que sea lo que es la intención del juego no es que los juegos durante mucho tiempo y sin que te esté dando todo el rato una historia nueva o una mecánica nueva o lo que sea rollo Animal Crossing en plan nadie se pone a jugar Animal Crossing a ver que voy a ver hoy si ocurre algo nuevo pues ocurre pero yo he jugado 500 horas al último y no estoy haciendo nada nuevo es como una cosa ya de confort casi hay de todo es una generalización pero en general sobre todo juegos que tienen una historia llega a un punto al menos para mi que es como dame la historia y si tienes alguna mecánica interesante o algo vale pero repetir lo mismo simplemente porque lo típico es como crear sensación de aventura significa que tienes que ir de un punto al otro y tienen que pasar tiene que haber combates en medio eso es tipiquísimo eso para mi es como ya lo he visto dame la historia no tengo tiempo para repetir el mismo combate matar al mismo bicho siete veces paso la cosa es que en el Nier por ejemplo ocurre eso yo te digo la razón de que hay cosas que sobran pero la historia merece la pena en comparación a los trozos esos que es verdad que el juego mejoraría todavía más si no hubiera eso eso pero bueno la cuestión es que cuando hago mis juegos intento que que no tengan ningún tipo de relleno y vayan al grano siempre que no sea ese el objetivo del juego porque habrá gente que diga por ella el relleno y tal por ella va de desbloquear cosas entonces si hay muchas cosas que desbloquear pero no tiene una historia y que te esté metiendo el relleno en medio cada juego es un tipo pero Mayotori por ejemplo pues bastante al grano podría haber puesto muchas cosas ahí por en medio que alargasen el juego pero era como para qué hombre podrías haber puesto más personajes pero entonces bueno eso no sería eso habría sido contenido bueno no estoy hablando de de que tú tengas que desbloquear los personajes pasándote la misma ruta siete veces no sé coleccionables por en medio todo ese tipo de cosas vale voy a decir yo que lo que más importancia le doy normalmente es que las mecánicas sean bastante sólidas estén bien pensadas a veces incluso hasta un punto poco sano en plan es como que necesito que haya una justificación teórica de por qué estoy metiendo algo y por qué es divertido y a veces ocurre que juegas algo y dices esto no debería ser divertido pero es divertido y a veces eso lo rechazo y sé que no hago bien pero es como no esto no debería estar funcionando si no soy capaz de analizar y decir por qué está funcionando esto es como no me fío no me fío algún truco psicológico raro habrá aquí en medio y tal ¿es algún caso? no pero sí que tengo sí el pachinko le has dado más vueltas a eso que haya cinemáticas que no haya cinemáticas se las has quitado se las has puesto un millón de veces y es como una persona normal las habría dejado y habría dicho vale son bonitas y ya está pum y a la hora va es no porque no sirven para nada fuera no pero sí que sirven dentro no para fuera no me convencían iba a decir algo y se me acaba de ir ¿qué me has preguntado Bencho hace un momento? que si había algún ejemplo de juego que dijeras que vale eso no hay de mecánica así pero sí que tengo juegos que he pensado incluso tengo un prototipo hecho que esta es la otra a la que iba es que siento también una necesidad fuerte de que cuando saco un juego sienta como que merece la pena ser jugado en el sentido de que te aporte algo nuevo o tenga algo diferente no sé y entonces eso tengo algunos juegos por ahí prototipos tal que digo podría ponerme un par de meses terminar este juego de puzles y sacarlo y me daría dinero pero es un juego de puzles en plan genérico es como es un juego de puzles del montón y no lo termino no me llama hacerlo y podría decir pues tus juegos no son tan tal y cual muchas veces también Shippet por ejemplo ha ocurrido que me pongo a hacer un juego por el motivo que sea porque me me llama me divierte hacerlo tengo muchas ganas y luego aunque el juego en sí no sea algo que digas wow revolución o algo simplemente como me ha divertido ponerme a hacerlo y tal llega un punto que digo esto ya lo termino y me da igual así es muchas veces como acabo haciendo juegos y entonces no me pongo en plan voy a hacer cuál es el mejor juego que puedo hacer y me pongo a hacerlo sino que una cosa ha llevado a la otra y digo ahora hay que terminar este juego pero idealmente y tengo algunas ideas por ahí que es como si no le veo el punto que diga mmm sí si lo veo como un juego de tirar al montón de los juegos y no tiene nada diferente o especial es como no me puedo animar tu juego actual más así o sea actualmente publicado imagino que sea el museo ¿no? más así ¿qué quieres decir? yo diría que es Mayotori ¿Mayotori no? podría ser el museo seguido de Mayotori tal vez sí no sé o sea es que el museo lo que tiene es sorpresa pero tanto como como mecánica como te aporta algo nuevo un juego donde donde resuelves cosas metes cosas haces cosas y tal y luego hay una sorpresa hay más pero Mayotori es un género nuevo pero es bastante único el museo o sea no digo que no tenga que ser un concepto completamente rompedor no digo que si haces un plataformas que tenga algo distintivo que digas este plataformas ya 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 sabes no es una no saltas y coges monedas como en otros millones de plataformas ¿no? tiene que tener algo que diga y por eso es uno de los motivos sé que hacer un plataformas haría que la gente piense que soy mejor diseñador y me quiera más y tal porque hago juegos un poco raros y tal y mucha gente como diseñador ¿de qué? si solo haces mierda tal podría hacer un plataformas típico y todo el mundo se callaría porque es como el juego que es como es claramente un juego y si es bueno es bueno sabes diseñar podría hacerlo pero exacto pero no tengo una idea de algo que diga bueno primero que me llame lo suficiente como para dedicarle los meses o años a hacer un plataformas y otra que diga esto es un plataformas que merece la pena que lo haga y no es simplemente un plataformas que estoy haciendo por hacer un plataformas pero es es que yo creo que a día de hoy los plataformas que salen vale habrá alguno que ahora mismo no se me ocurre de hecho he jugado alguno raro había uno en el que jugabas al Tetris mientras saltabas por encima de las piezas ese estaba muy chulo pero la mayoría de plataformas incluso los que venden bien rollo Hollow Knight Ori y todo eso en realidad la gran mayoría de veces es por el arte si o porque cogen y hacen y no lo digo en plan mal no lo digo en plan mal me parece genial si el juego es divertido está bien está bien diseñado los niveles están chulos y tal y encima es bonito pues me parece una cosa totalmente respetable pero es verdad que me pasa lo mismo que es como no me atraería a hacer eso pero con buenos niveles y bonito no es como necesito algo más y a menudo es porque pulen mucho las mecánicas hasta la excelencia por ejemplo Hollow Knight no dudo que sea un juego fantástico pero yo lo empecé y dije ya he jugado a esto he jugado a Metro y Banias y esto es lo mismo pero será más pulido en unos aspectos y tendrá combates excelentes y lo que sea pero fue como ya he jugado y no me veo echándole 20 horas a esto prefiero jugar a otra cosa y ya está y el juego a lo mejor es 10 de 10 pero como ya he jugado sabes como no es que haga nada espez creo a lo mejor Guincho me lleve a la contraria hace coger cosas yo le he hecho a 50 y pico ya pero está de acuerdo en que coge cosas que ya existen y las hace muy bien pero no es que haga nada innovador bueno alguna cosa innovadora tendrá ¿no? pero petrolea bastante eso no lo hacen todos los juegos o sea lo hacen muchos yo soy un partidario de decir que la creatividad pura no existe ya lo he explicado muchas veces no estoy diciendo creatividad pura estoy diciendo simplemente que tengas algo y Hollow Knight puede que sea un juego que no digo que merezca la pena seguro pero a mi personalmente es como he jugado otros que se parecen lo suficiente como para que a mi me parezca que no me merece además porque no es un género que no me gusta si fuese un género que me gusta lo jugaría pero eso lo que digo es que si yo tuviese que hacer un juego como Hollow Knight incluso aunque pudiese incluso aunque me fuese a dar dinero es como que no me llama si simplemente voy a hacer Hollow Knight pero en vez de con una espada disparas con un arco es como es un género lo que estás a buscar yo tengo a ver pero cualquier cosa que se pueda encasillar un género está siendo más o menos igual que otra a fin de cuentas si pero bueno a veces si pero bueno exacto por eso no me gusta yo no hago juegos de género no me gusta decir voy a hacer este género a lo mejor un día lo podría hacer porque se me ocurre una idea para ese género algo fresco que digo oye esto me interesa mucho quiero llevar esto a la luz pero simplemente ponerme a diseñar un juego así en general diciendo voy a hacer este género voy a hacer un RPG y luego ya pensaré que innovo pero voy a empezar eso no puedo yo personalmente no y eso tengo algunas ideas y algunos juegos que he empezado que es como esto está interesante tal pero si no le veo el punto que diga si esto no es esto no es completamente olvidable y genérico pero y no es necesariamente el género porque por ejemplo el museo que género es sabes en plan es como exploración en realidad no haces pero es ya el hecho de que sea un museo ya hace que lo que se le añade después a su género sea muy distinto pero bueno si es que el museo no es un juego de género no es un juego que digas este es un es un museo es el género de los museos no es un juego podría decir exploración pero eso es muy amplio podrías decir que el museo es solamente un setting y que esta es exploración y y puzles puzles en el ambiente puedes meter en muchas categorías pero no es un juego no es genérico de una categoría es lo que estoy diciendo ¿no? no es es que yo es lo que le he hablado lo he hablado con Alba muchas veces que me parece aunque es útil a veces meter los juegos en géneros cada vez me gusta menos ¿sabes? decir ponerles nota con número sí claro también pero es que muchas veces sobre todo en AAA es que son literal el género es como han sacado un shooter primera persona que es 90% igual al resto de shooters de primera persona si ya has jugado otro shooter de primera persona probablemente lo único que te interesa es la historia del juego porque la jugabilidad bueno si te gustan pues te gustará jugarlo ¿no? porque te gusta la jugabilidad pero si no te llama suficiente si la jugabilidad de un shooter es como está bien probablemente no quieras jugar a cualquier shooter nuevo que salga porque es como sí ya lo he visto y Ginchu decía antes ya que me ha atacado Lowkey de Golfing Over It Golfing Over It efectivamente cuando todavía no era un género los juegos de frustrantes así que hizo inició Benefody y yo me hacía mucha ilusión mucha gracia lo de hacer lo mismo pero con una pelota de golf y que tuviese ese título y por eso me puse a hacerlo y lo acabé sacando y en cierto modo ayudé a crear el género en cierto modo eso dice Benefody dice Benefody no yo no yo dice él que la mayoría de juegos que copian a su juego en realidad copian al mío no al suyo lo dice él no lo digo yo vaya entonces ese es el motivo no es que me pusiese y dijese voy a hacer género frustrante el juego no simplemente se me ocurrió Getting Over It pero Golfing Over It y con una pelota de golf me encanta la idea y me puse a hacerla y en cuanto a si no decía en cuanto a lo que decías no voy a hacer un plataforma normal a lo mejor lo que sí que te plantearías es hacer algo tipo no sé si habéis jugado Super Macbot son plataformas donde no puedes saltar y lo que tienes son imanes y los utilizas para desplazarte atrayéndote a ciertos objetos si se me ocurriese si se me ocurriese algo que digo esto es suficientemente original y bueno como para hacer un juego entero y que no es literal una copia de otra cosa lo haría de hecho tengo una idea para un plataformas que no es la jugabilidad es una cosa un poco aparte más de la historia pero como no se me ocurre una jugabilidad que no sea no es como voy a decirlo imagínate que se te ocurre una historia muy buena para un juego tipo Super Mario y tiene un twist al final y todo yo no soy la clase de persona o de diseñador que diría vale meto plataformas genéricos de la jugabilidad solo para meter esa historia y ese algo en mi me dice no puedes si no se te ocurre una jugabilidad que sea suficientemente buena no puedes ir con esa idea ya Charly no que todo lo contrario yo estoy super dispuesto a hacer juegos genéricos con mecánicas genéricas y adornarlo o sea es mi me parece muy bien y además a veces me odio por eso porque digo ¿por qué no ibas a hacer el juego genérico si tienes una idea que es muy graciosa y puedes hacer el juego que sea excelente aunque sea genérico pero hay algo en mi que es como no y como luego tienes que estar meses o años haciendo el juego si no estás muy convencido desde el principio es también peligroso ponerte con algo que has hecho así en plan porque sí y no te llama tanto es más fácil que luego lo dejes a medias te desmotives y todo el rollo es que lo que dice Charly que lo veis un poquito como polos opuestos realmente es algo super bueno porque quiere decir que podéis compenetrar muy bien cada uno con su aspecto pero compenetraros muy bien a trabajar en equipo o sea que realmente es algo bueno que penséis no es que le quitéis valor a lo que piensa el otro sino que preferís trabajar vuestro esfuerzo o sea invertir vuestro esfuerzo en cierta parte y es algo que también está muy guay si en realidad al final los juegos son todo una combinación de dar tu mano a torcer en ciertas cosas porque si no no lo terminas y esas cosas o sea simplemente esto es más como a que le das prioridad a que es lo que te come la cabeza cuando lo estás pensando pero en realidad de alguna manera somos los dos todo el mundo tiene que llegar a un compromiso en ese sentido digo otra más y seguimos otra cosa que le doy mucha importancia es la simplicidad así en general y en particular de interfaz me gusta hacer juegos en general que piense esto podría jugar mi madre aunque mi madre no juegue pero en plan es como en realidad es por accesibilidad me gusta hacer juegos que se lo puedas dar a cualquiera o sea es que no sea para gamers solo en plan un típico juego de mando de Xbox que nada más abrirlo te sale el mando y hay flechitas de todos los botones que te pone cada uno en una acción eso es como tira mucho a lo mejor es necesario para ciertos juegos pero tira mucho para atrás a mí me gusta hacer juegos sencillos que sean uno dos botones mecánicas fáciles tutoriales que no tengan o que tengan el más mínimo que te puedas meter a jugar directamente sin más y en la interfaz fue una enorme influencia para mí Ico juego al que no habréis jugado ninguno de vosotros seguramente ¿cómo que no? sí al nombre de ti me sorprende bien hecho Charly yo no lo he jugado y mucho tampoco pero juega algo de Colossus espero que sea igual es parecido es parecido pero la cosa de Ico bueno está hecho por el mismo no es que sea parecido la cosa de Ico es que es un juego más o menos de aventuras vas por un castillo matas a bichos tal rescatas a una princesa es un poco como una versión light de Zelda con muchas menos mecánicas y más ambientación y tal y lo que a mí me marcó mucho es que no tiene interfaz en la pantalla la pantalla está completamente limpia el único momento creo en el que sale algo es si mueres o a la hora de grabar porque te tiene que sacar la casilla para guardar y todo el rollo el resto lo hicieron si no hay barra de vida no hay ambiental de objetos no hay nada y eso a mí me fascina y lo llevo hasta un punto enfermizo porque luego cuando juego a juegos hay veces que juego algún juego y van a por eso y no ponen nada en la pantalla y digo joder necesito ver cuánto necesito ver cuántas balas tengo el juego está siendo frustrante porque no me está dando la información sin embargo como diseñador es como ¿puedo no enseñarle las balas que tiene? podríamos podríamos siempre es como no por ella al principio no enseñaba cuántas canicas tienes porque no quería que saliese que hubiese un numerito en una esquina o lo que sea al final como no había otra me hice el compromiso de que saliese el numerito cuando coges la canica y así más o menos queda como que es parte del juego y tal pero no me podía comprometer a que hubiese un número en una esquina bueno mira la manía de no poner ni una sola palabra todo tiene que estar ahí bueno eso era eso era un poco no eso no lo hago en todos los juegos no era un poco por ya pero pero eso que siempre voy a por la simplicidad y a veces estoy intentando ya controlarme porque eso la llevo hasta un punto que es como no aquí aquí es mejor no ser tan simple tío si hay que sacar barra de vida saca la barra de vida y ya está cállate pero eso tengo esa es una de mis manías no sé si queréis opinar algo al respecto yo de pequeña odiaba cuando no te enseñaban cuántos golpes te quedaban para morirte te tenían algo en plan un flash o algo así y era como y yo que sé lo que significa un flash tío en plan si me pega uno de otro golpe me matas me veía ¿sabes? no aprendes aprendes al final ya pero ¿cómo te indica Lico? ¿cómo estás? de salud no tienes salud los enemigos te cogen y te no de hecho no te hacen nada solo te empujan pero se llevan a la princesa entonces tu salud es como de cerca están de llevarse a la princesa ingenioso yo en general aprecio mucho cuando los juegos innovan en plan de integrar la interfaz no hacer que sea un número sino eso que hacer que los bordes sean rojos en los shooters eso me parece bien eso creo que lo hacía Lico también tenía algún tipo de de enseñártelo en la pantalla cuando está a punto de irse creo que salen bordes que se oscure eso me parece bueno y salían alrededor pero eso también reconozco que es muy frustrante cuando yo que sé hay un jefe y no te pone cuánta vida tienes y le has pegado 30 golpes y es como ¿cuántos le quedan? 50-3 da mucha rabia pero también tiene su punto hacer sufrir al jugador bueno si es tu intención la cosa es tener que esté entretenido que sufra que se lo pase bien que tenga sensaciones a cambio también puede mejorar la inversión porque no saber no verlo como un número no ver por ejemplo la salud como un número hace que de alguna manera sea como más como que lo estás haciendo tú si está bien hecho y eso en general luego ni siquiera lo aprecio tanto porque que un juego tenga una interfaz que es útil no pienso esto me saca esto me nada cuando tiene mucho exceso si que a veces digo joder la mitad de los números que hay en la pantalla sobran ¿no? los Final Fantasy lo suelen hacer mucho que cada golpe que das sale un número que no significa absolutamente nada porque es totalmente aleatorio a veces de 100 a veces de 10.000 y es como es necesario que estén saliendo números todo el rato pero eso es esa mentalidad es muy asiática los asiáticos son todo lo opuesto a lo que tú quieres es información por todos lados números por todos lados colores cargado todo ahí cuando juego me doy cuenta si un juego no tiene interfaz y si lo hace bien pero eso no le doy tanta interfaz como cuando estoy diseñando yo que es como algo en mi me dice uff si pudieses si pudieses tener la pantalla completamente vacía wow sería el logro y es como que me esfuerzo mucho y no es no está bien no está bien no es útil hay que decir que actualmente la gran mayoría de juegos triple esas americanos y bueno occidentales realmente ya tienen lo tienen muy integrado tienen la barra de vida no sé que juego era si el halo o cual que tenía la espina dorsal o el crisis el dead space el dead space que tiene la espina dorsal o que tiene ese cargador que se ven las balas por el lado o que estas cosas de información creo que era el metroid que tenías el casco con toda la información en pantalla como un menino normal pero esas cosas están guay integraban el casco para darle la gracia por eso quizá lo aprecio más no como jugador sino como diseñador el hecho de que sean capaces de hacer un juego que no tiene nada en la pantalla y funcione bien es como intenso han hecho un juego complejo pero que es suficientemente simple como para que no tengas nada diré sin embargo que en todos mis juegos no hay nada en la pantalla excepto cosas que no han sido evitables como bueno en las versiones móviles tiene que haber un iconito de menú en una esquina para que puedas tocarlo eso Mayotor y Golfing Ovid lo tienen Shippet no tiene nada y Purella no tiene nada y el museo lo dice orgulloso tiene la retina en medio que eso también al principio era como nah yo juego un punto en medio de la pantalla doloroso no pero no eso es el punto en el que me tuve que decir eres estúpido no poner un punto en medio es como es literalmente injugable y hay que poner un puntillo en medio lo intento hacer muy discreto y que funcione y tal pero sí me lo tomo en serio más de lo que debería probablemente también tiene que ver esto con romper las reglas un poco es igual que lo del género es decir estás buscando no hacerlo de siempre y bueno sí aprecio la simplicidad también cuando eso cuando un juego es como tiene tres botones cuando podía haber tenido uno solo no cuando meten porque hay veces que se pasan y es como todas las acciones son con un solo botón y quieres saltar pero estás hablando con la gente y ocurren ese tipo de cosas pero en general que un juego sea simple y consiga hacer lo mismo que un juego que tiene un montón de tal y además como jugador ya adulto que no me quiero tragar un tutorial y voy a comer los juegos un poco más a pasármelo rápido cuando un juego es como 50 mecánicas diferentes la mayoría no aportan nada es como uff doloroso y no digo que esté mal hay juegos que son muy técnicos y les viene muy bien y están divertidos pero me cuesta meterme me cuesta hay juegos que están mal hay juegos que son un plataforma si tiene cinco botones es como tío ¿por qué? pero hay otros un Civilization o algo así que es como tiene que ser es complicado es complicado y se puede hacer más fácil y más difícil pero es complicado y no si lo descomplicas haces otro juego también yo creo que le pasa mucho a los MMOs que cuando empiezan son muy simples y luego empiezan a añadir mecánicas y a los que han estado jugando muchísimos años se meten en todo eso pero cuando llegas como persona nueva al juego dices que hay 50 tipos de crafting y no digo de clases de crafting sino de tipos de crafting y varias no sé eso varios tipos de dinero eso sí que me suele molestar mucho cuando hay varios tipos de currency y cosas así tal vez lo que más me echa para atrás como jugador es cuando nada más empezar te acribillan a tutoriales y tal y es como sobre todo uno de los motivos porque no juego a juegos de móviles complejos es porque los juegos de móviles parece que son todo menús no soporto los juegos es siempre el primer tutorial es como abre este menú ve al área de crafting coge los dos ingredientes y los pones aquí ahora has crafteado una de las 7 piezas necesarias para crear tu nuevo arma y es como no quiero hacer esto no puedo tú hablas tú hablas del peor género del peor estilo de juego de móvil que es que te sale una mano con un dedo si para mí hay dos juegos de móviles flappy bird y los juegos de menús no hay no hay mucho entremedio eso es más simple que un botón o es apréndete los 50 menús del juego para poder pasarte la primera misión creo que eso pasa con azul lane azul lane ahora mismo lo pienso y digo dios muchas veces lo abro y digo si entrase a jugar ahora no entendería nada tío 50 menús 50 tipos de currency 50 tipos de objetos de tipos de crafteo de tipos de barco de formas de conseguir esos barcos y tal y digo si yo entrase ahora no jugaría a pesar de que me gusta mucho porque yo empecé a jugar en cuanto salió y entonces salió muy simple y le han ido añadiendo cosas pero es verdad que pienso para alguien que acaba de entrar no tiene ningún valor es que no es abrumador totalmente es abrumador para nada hay que decir que el wow que entiendo que es el mismo caso que azul lane lo hace súper bien aunque no os guste lo hace muy bien que tú cuando empiezas a jugar tienes el botón de ataque automático que no sirve para nada y el botón de la habilidad que tengas por tu clase pues un hechizo una cura o lo que sea y solo tienes dos botones en toda la pantalla no te dicen ni cómo añadir más ni nada tú lo vas aprendiendo porque vas jugando con gente es un juego muy social en el que aprendes en conjunto pero los tutoriales no valen para nada y eso me fascina porque una persona que está a nivel 60 no te digo nivel 80 te digo nivel 60 que era el primer tope de la primera versión tienes la pantalla con la barra normal que te viene por defecto la añades tú dos barras debajo la añades dos barras laterales y tienes una cantidad de botones que cuando yo iba por el ciber veía gente jugar y lo que dice todo el mundo eso le pasa a todos los MMOs ¿cómo te entiendes con eso? ¿cómo puedes entender la pantalla? sí eso lo malo es que lo malo es que los haya o sea en plan que es verdad que Final Fantasy lo pienso también que lo masquea ¿no? o sea que no lo enseña desde el principio no eres consciente de la cantidad de cosas que hay pero si te enteras es como Dios estoy haciendo las cosas bien estoy haciendo las cosas en orden estoy haciendo estoy haciendo lo mejor optimizado posible y es verdad que abruma un poco o sea que la única la forma correcta de poner muchas cosas es enseñando como funciona todo a cuenta gotas ¿no? lentamente si ya se lo encuentran de primeras es como sí y sin embargo no te dan a cuenta gotas que te hagas sentir que estás siguiendo un tutorial porque entonces también es aburrido tiene su hay un balance o sea cosas con sentido pasa en muchos juegos que te dan una habilidad nueva en Zelda por ejemplo que dices tu Zelda no tiene botones Zelda es correr para adelante pero a fin de cuentas Zelda desbloqueas un nuevo objeto consigues un objeto y tienes un gancho lanzable que además encadena con lo que decía de Ginchu de poder explorar por ahí a sitios que dices tú ahora puedo ir a sitios nuevos puedo ver cosas nuevas que antes no había visto que es un poquito el metroidvania y todo eso y bueno te empieza Zelda que solo puedes ir para adelante no tiene ni espada el Zelda Ocarina of Time y luego ya tienes el gancho lanzable el boomerang la lente de la verdad el no sé qué tienes un montón de cosas que sin darte cuenta te has aprendido 20 botones cuando empezaste que eso lo era andar eso me parece buenísimo pero eso en real ni siquiera son 20 botones son 20 objetos con mecánicas diferentes pero no es que cada uno tenga un botón es como todos es eliges el objeto y haces actuar que sí que al final son muchas cosas pero eso es con el progreso de la aventura y tal hay juegos que son inclinarte hacia la izquierda inclinarte hacia la derecha apuntar poco apuntar mucho mover zoom tal que algunos lo necesitan no pero en general me gusta sobre todo interpreto muy mal cuando hay algunas mecánicas a las que le da importancia y es como que que no sirven para nada o no sirven prácticamente para nada en plan tienes un botón para disparar un gancho que abre una puerta y ese gancho solo abre puertas es como no podía haber sido el botón de acción sin más tenía que tener una mecánica especial para abrir puertas ese tipo de cosas y algo último que añadir algo que pecan mucho es de ponerse tutoriales de cosas que no se utilizan hasta dentro de media hora por ejemplo ya lo dicho con la R puedes con sí R botón R puedes agarrar objetos y no hay ningún objeto para agarrar hasta dentro de media hora dices tú ya no te acuerdas cuando te lo enseñan y eso peca mucho sobre todo juegos indie lo que te dicen con un mensaje así de texto a lo mejor lo puedes medio entender tú con un ejemplo en el juego solo con que te pongan un cartelito con una R y el símbolo de agarrar o lo que sea ya lo entiendes tú solo perfecto yo ahora no recuerdo ningún caso pero sí que recuerdo que lo he visto que es que te ponen el tutorial después de que ya hayas hecho algo eso es súper loco y te quedas tío pero si ya lo sé lo acabo de hacer típico juego que avanzas y cuando avanzas hay un cartel que te dice para moverte eso me ha pasado últimamente he jugado con juegos de subs y ahora lo que no es de sub que es que vale te empiezas a mover y sale un cartel que pone muévete con la flecha es como háblenme lo post antes de que me pueda mover además tú Alba que has dicho para que lo entienda tu madre también es verdad que es que como jugador muchas veces lo que sientes es como ¿qué me estás enseñando cómo va a moverme? tú te crees que yo no sé cómo va a moverme lo mismo mi madre no lo sabe entonces ahí hay una cosa mucha gente se queja de eso y yo creo que es importante eso la gente como ya sé cómo apuntar ya sé cómo hacer todo ¿para qué me lo explicas? creo que es importante asumir que una persona que juega un juego no necesariamente es un experto en shooters y sabe cómo funciona todo pero también es verdad que tener el balance de que una persona que sí sabe que le metas un tutorial de 10 minutos de cómo moverse es como innecesario ya sé cómo se mueve la cámara entonces hay que encontrar el balance o darle la opción de saltar o lo que sea eso también me parece importante en general yo intento que todos mis juegos iba a decir también que en tema de historia pasa lo mismo no tanto en juegos comerciales pero en indies que me envían mis subs y todo eso que es que empieza el juego y empieza soltándote un muro de texto o algo así o un rollo y es como tío todavía no sé ni de qué va el juego y me quieres que me lea tres párrafos no yo intento que los juegos incluso aunque sea a veces simplemente el tutorial intento que mis juegos puedas empezar a jugar y te tengan que explicar lo mínimo posible o nada si es posible y puedas ponerte a jugar directamente y si te tiene que explicar algo pues eso que lo vaya introduciendo poco a poco pero que no te veas un muro ahí nada más empezar que te quita las ganas pasa mucho eso con un juego de historia también que te meten mucha historia de repente de un juego que no conoces de primeras y te da igual y sí que noto que bueno ya desde hace años pero que los juegos móvil bueno supongo que todos los juegos están llevando la tendencia que me gusta mucho que es ponerte un momento de acción al principio y te empiezas a jugar como con todo desbloqueado con todo a tope como la experiencia más sí para enseñarte el futuro y luego ya te traen al pasado y luego vuelven para atrás no me gusta la idea de que vuelven para atrás pues mira empieza así lo que no me gusta es el recurso que usan siempre de tres días antes siete días antes eso es lo de las series pero el tío ya lo has podido odio muchísimo una serie incluso que empiezas a ver la serie cinco minutos muriendo todos por zombie cinco días antes ay que horror que pidece me da no me enseñes nada si no aporta no me lo enseñes ya bueno si no aporta no pues a dual descartado pues flower lista negra a la blacklist sigo no me gusta nada tampoco cuando los juegos se traicionan a sí mismo por ejemplo con los coleccionables sabes el típico momento en un juego triple a que es como oh no va a explotar tenemos que salir aquí pero tienes que ponerte a mirar las esquinas porque hay una figurita en una esquina y la tienes que coger antes ese tipo de cosas lo hacen muchísimo es como crear tensión el final fantasy 7 me pasaba me pasaba mucho que es como tensión hay que van a morir tenemos que tal pero es como pero tengo que explorar y romper todas las cajas del escenario porque hay pociones y las voy a necesitar luego exactamente eso él lo ha hecho en Kini Kuneco hay un nivel que te tienes que pirar corriendo pero tienes que recoger objetos pues eso me jode un montón una cosa es que los tengas que recoger sabes pero la otra cosa es que es como pues no me pongas cofres de nada si no quieres que me ponga cofres cuando un juego que es más bien narrativo y tal se traiciona a sí mismo o sea cuando un juego no me permite meterse en su narrativa de forma realista y eso lo hacen prácticamente todos los triple A me da mucha rabia es verdad que si es como si es corre es corre es corre de verdad y muchas veces es que no puedes ni seguir la historia eso es una cosa otra cosa es que corre y tienes que recoger cosas eso está bien eso está bien eso es una cosa que puede pasar no es como sal de un fuego pero tienes que coger pero no es como que la historia quiere una cosa pero la jugabilidad como jugador es como no puedo hacer eso porque tengo que hacer esto tienes que salvar a la princesa pero es como vale espera que voy a rescatar al gato del vecino y es una de las cosas que me frustró el Final Fantasy 7 Remake que es como como jugador y como persona que se está metiendo dentro del personaje y tal es como voy a la historia hay un mundo que salvar y sin embargo el juego es como y si salvamos estos gatos y si esta señora necesita ayuda en la panadería y si entrenas porque hay que conseguir hay que conseguir más materias y este te ofrece unos retos de realidad virtual de matar unos jefes no sé qué y muchas veces que ni siquiera te dejan sabes si dices no es que paso es que quiero quiero hacer lo que el juego lo que la historia entiendo que quiere que haga me estoy metiendo hay que salvar al mundo y el juego es como no 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 además eso creo que lo aprendemos como jugadores en plan de que lo aceptamos y yo recuerdo cuando era pequeña por ejemplo los juegos de con tiempo con contador etcétera me ponían súper nerviosa cuando me decían que tenía que hacer algo en poco tiempo era como sabes era como casi que era como tengo que pausar el juego dejarlo y pensar antes de ponerme a hacerlo porque es como y luego cuando juegas mucho aprendes que es falso que tienes tiempo para pensártelo que eso que mientras esté dentro del tiempo da igual si tarda 10 segundos o si tarda 20 ese tipo de cosas y es verdad que rompe la pureza de la historia de lo que te están intentando decir que estamos tan acostumbrados a eso a que sea salva a la princesa ah bueno pero tráeme harina que tengo que hacer pan y hablando de costumbres odio también y lucho con entre ello cuando puedo en mis juegos con las expectativas de los gamers hoy en día adquiridas que en plan un juego te lo tienes que poder pasar al 100% y obtener todo el contenido Mayotori tengo que poder ver todas las líneas de diálogo porque no puedo ver porque tengo que elegir cosas y perderme cosas no lo quiero todo eso me da muchísima rabia y de hecho odio que haya logros de o sea en una historia pasar con un juego que me ha encantado vale hay un juego que es verdad que esto es meta porque son los logros así que no es exactamente el juego pero un juego que me ha encantado y y llegas al final eligiendo rutas ¿no? eligiendo tomando decisiones y te lo pasas y tal y y de hecho en el propio juego es como que te dicen como que bien que hayas elegido esto lo que sea ¿no? en plan esta es tu historia propia esto es lo que has elegido no se que una vez pases esta puerta no puedes volver atrás no se que te lo pasas cierras el juego y lees elige la otra puerta logro y es como ¿que quieres? que lo el juego me esta diciendo no lo hagas no es estupido te rompe la historia tal y luego los logros me estan diciendo si quieres terminar el juego tienes que ver tienes que elegir esta cosa que no quieres elegir eso me molesta mucho esto lo hacen muchísimo los juegos japoneses y lo odio que es como este juego tiene varios finales elige el tuyo tu aventura pero luego es como no los tienes que conseguir todos para ver el final de verdad no quieres no entiendes como acaba la historia es que nos estamos yendo ya el tema principal del podcast se está convirtiendo en que odiamos de los videojuegos bueno si pero son cosas que odias y cosas que no o contra las cluchas yo volviendo al tema con Mayotori lo hice a posta para que en algunas historias a veces ocurren hay pequeños cambios aleatorios que por ejemplo en la historia de Connie hay tres animales que pueden salir y se elige aleatoriamente cada uno hice cosas así hay cosas que cambian simplemente y no puse sobre todo un gráfico de rutas que ya has hecho rutas que no has hecho porque no quería no es la intención del juego la intención del juego y algo que me gusta a mi también como jugador cuando juego a un juego que tiene eso una narrativa intelectiva es como quiero jugar mi aventura ver que pasa que consecuencias tienen mis acciones y ya está y a lo mejor si me gusta mucho y me interesa he hecho otra partida para ver que habría pasado si elijo otra cosa pero a lo mejor no a lo mejor estoy contento estoy contento con que hayan ocurrido cosas únicas que me han pasado a mi esa necesidad que haya gente que lo quiere ver todo bueno pero es que hay como una necesidad y una expectativa de tengo que poder verlo todo tengo que poder conseguirlo todo otro ejemplo de bongo el Zelda Breath of the Wild tenía las semillitas de los cucoros bueno no es los coros los coros desde el punto de vista de diseño es va a haber una pequeña recompensa en todos los lados del mapa por hacer cosas que son como estúpidas pero que te llaman un poco el cerebro es como encima de esa montaña hay una roca voy y la levanto y es como ah lo has hecho toma una semillita y es como eso está muy guay sin embargo llegan los gamers y es como pero es un coñazo si las tengo que conseguir todas y no hay nada que me indique donde están todas y es como esa es la gracia esa es la gracia de la mecánica y no hay ninguna necesidad de conseguirlas todas pero tenemos esa y al final los desarrolladores el juego te ofrece creo que el juego tiene 900 pero solo con conseguir 400 ya tienes todo exacto es que es eso y por eso es lo que dice él él no está diciendo que el diseño esté mal él está diciendo que los jugadores están mal entiendo la mentalidad compulsiva porque yo ya de adolescente era igual era en plan juega por el 100% pero ahora la rechazo porque es que arruina y no permite hacer cosas nuevas y no permite dar opciones mucho mucho se quejan luego de que ay es que mis acciones no tienen consecuencias pero cuando tienen consecuencias he obsesionado con deshacerlas para poder verlo todo eso me da mucha rabia no poder hacer un juego que sea como pues has ido por aquí y ahora ya no puedes hacer la otra cosa ya no puedes conseguir esa espada ya no puedes hay algo que no tienes en cuenta que hay algo que no tienes en cuenta que es muy importante y es que la gente que tú escuchas esas críticas es gente que es muy fan del juego la gente que no es fan encerra el juego ya no acaba ni la historia principal a veces ni siquiera es muy fan es solo que es muy gamer hay gente que es muy gamer de los que completan absolutamente todo y de hecho es como he odiado este juego pero lo tengo que completar y la gente que es muy fan me da igual porque igualmente no está entendiendo que no se supone que tengas que conseguir las todas y si quieres conseguir las todas hazlo porque porque quieres tú porque es divertido pero es como no es porque está el checkbox del 100% y tengo que si no no me he pasado el juego al 100% y no soy un verdadero fan pero a eso voy y es que yo por ejemplo poniendo el caso de los Colox de Zelda yo no los he conseguido todos porque literalmente son un coñazo y son demasiados son muchísimos pero me pasa con los Inox que son los gigantes que hay 40 en el juego y te lo comenta el tío el mercader que aparece de vez en cuando te dice que hay 40 y puedes saber cuántos llevas y cuántos te quedan yo lo he intentado un montón de veces por conseguir todos porque es un juego el Zelda Breath of the Wild que se me quedó corto lo jugué un montón lo disfruté un montón y quería seguir jugando y no tenía contenido entonces mi forma de seguir jugando era seguir buscando todas esas cosas que quería encontrar entonces me podría meter dentro del saco de los que quieren completar todo pero solo con este juego porque yo por lo general me parece perfecto lo que dices me parece perfecto que digas es que quiero más de este juego y juegas pero lo que no me parece es que digas este juego está mal hecho esto porque conseguir las semillas de coro que es un puto coñazo y no hay una guía que me diga tengo que ir a internet a buscar donde están todas para poder obtener el 100% eso me da rabia porque es como estás haciendo que no pueda haber semillas coro que Nintendo tenga que actualizar el juego porque se echan para atrás porque son un poco cobardes y tenga que añadir el objeto que te permite detectar las semillas coro para que los jugadores puedan dormir tranquilos por las noches porque han conseguido todas sus semillas coro lo entiendo porque yo he estado ahí lo entiendo como jugador pero me da rabia como desarrollador no poder hacer cosas que bueno si las hago igualmente pero saber que va a haber gente ahí quejándose de que pero es que no puedo consumir absolutamente todo el contenido del juego como si fuese una película me parece que en muchos casos no en todos pero en muchos casos sobre todo narrativos y tal va en contra de la experiencia positiva que ganarías siendo que estas son las consecuencias de tus acciones y ha habido consecuencias y ahora no puedes tenerlo todo sabes no tenerlo todo creo que es bueno en muchos casos y es algo que parece que los juegos no se pueden permitir esto hay que decir que yo no lo he escuchado mucho lo he escuchado muy poco pero bueno para ir cerrando el tema tampoco irnos tanto por las ramas si que quiere decir que yo si que lo que he escuchado mucho es los hardcore gamers de que si no juegas el juego en difícil no lo estás jugando y eso si queda por un debate aparte la gente que es pero si está a nivel medio es que como no te lo pasas en difícil eso es pero bueno gente con mucho tiempo liure hay haters en todos lados de todo tipo y los va a ver bueno pero eso lo digo porque a mi personalmente me ha pasado con Mayotori y algunos otros que es como es que no quiero hacer eso y no si eso no lo ha pasado mucho con Mayotori que es como no pero es que no he podido ver la historia en la que no se quien se muere y es como ya porque lo has salvado porque querrías ver como se muere si lo has salvado o al revés o se te ha muerto pues mala suerte tu acciones han tenido consecuencias literalmente si quieres volver y jugar más partidas y ver cosas diferentes me parece perfecto pero lo de no es que tengo necesito la lista necesito poder volver atrás con su foto y si me tengo que pasar el juego no puedes siete veces y que el 90 de contenido sea reciclado me da igual lo importante es poder marcar el tic de que las he visto todas eso no me gusta y lo hice a post al juego para que sea como no puedes hacer eso o sea técnicamente puedes pero que te quite la idea de que puedes hacerlo eso en general que opináis de los logros a mi los logros tampoco me gustan mucho a mi me gustaría que me gustase pero pasa lo que te digo que hay muchos que son sin sentido lo sé que están bien pero y mis juegos tienen logros se los pongo sobre todo más que nada para ver un poco el progreso de mis logros suelen ser en plan o sea no son a veces en plan por ellas sí que tienen pero son más de eso de has conseguido no es algo de no son misiones secundarias de relleno yo lo veo una forma fácil de alargar el juego simplemente he pagado esto y mira cuántas horas me ocupa porque hay todo esto para alguien más que quiere verlo todo con eso pero mientras esté ahí opcional y además de alguna manera al ser meta tampoco está dentro del juego que no es que te estén diciendo todo el rato ah tienes que sacar no sé qué sino que es como tú si quieres lo haces lo malo es cuando están eso cuando están mal puestos y casi que contradicen al juego no chica que a mí me gustan los logros incluso me metería un poquito en el saco de la gente que tú odias Alba pero solo claro en los juegos que me gustan lo he dicho no he dicho que lo odie creo que Parkrai los logros me parecen iguales como si te gusta mucho un juego y se te acaba el contenido y que sea por los logros me parece perfecto solo digo que muchas veces los logros están implementados en plan es un coñazo y lo vas a hacer porque es un logro y eres un gamer y quieres el puto platino y vas a estar odiando el juego y quejándote en twitter de que esto es una puta mierda pero es que necesitas el platino eso en general es como en mis juegos no quiero eso yo no entiendo lo que es el platino imagina ese nivel sí que es muy tóxico pero por ejemplo en Far Cry creo que que son todos los Far Cry suelen tener diferentes finales tienen el final bueno final malo final depende de la decisión que tomes suele haber un final diferente y a mí los Far Cry que me han gustado siempre he jugado todos los finales en plan mato al boss salvo al boss ignoro al boss entonces pues depende de la solución me dan el logro y la historia que pueden estar bien pero es sobre todo también tal vez la más molestia es la expectativa de que tiene alguna gente es como tiene que haber logros en todo en este juego narrativo que no pintan para nada los logros es como necesito que estén los logros solamente tendría que ser ha pasado ha pasado ha pasado sabes en plan de vale queremos hablar tal vez de influencias yo he dicho Ico tal vez alguien más Nintendo por supuesto está siempre ahí como influencia jugovidad sólida no sé cosas o desarrolladores o juegos o películas que os hayan influenciado pero vamos por ahora de uno si Chardín yo influencia a saco juegos viejos de la hostia en plan desde bueno toda la época noventera eso es lo que me me caló hondo de hecho me cuesta mucho y no vamos a variar de tema vale pero me cuesta mucho viciarme a juegos modernos me cuesta no sé por qué en cambio pillo uno viejo y me pego y una viciada de la hostia debe ser algo psicológico mío tío no sé pero si la influencia total de juegos noventeros desde la Mega Drive hasta bueno incluso 2000 Dreamcast y Play también hay mucho hay mucho game de purista con este tema que es como tú que le gustan los juegos de la NES y le sacas de la NES y se aburre que los juegos de hoy en día pues que tiene texto y es como no quiero jugar quiero jugar jugar mover mi personaje eso es jugar para ellos y ya está ¿sabes? ¿Hey Now? mi influencia va a ser la más rara así que si quiero lo dejo para atrás por si me echáis mierda después ¿seguro? bueno sí sí la mía va a ser la más el Candy Crush seguro ojo que a lo mejor Ginchu vale pues yo tengo influencia principalmente por ejemplo para Zelda para el tema de las mazmorras de mis juegos ya he sacado un par de juegos que tiene mazmorras lo que intento porque sigue en el primer juego peque de eso y es que la mazmorra era una sucesión de puzzles uno detrás de otro en plan habitación con puzzle la pasas siguiente habitación con puzzle y así todo sí que puede haber backtracking un poco tipo has pillado una llave y vuelves atrás a abrir la puerta que había detrás pero un poco forzado y ya está sin embargo Zelda lo que hace muy bien es que la mazmorra sí que cada habitación a lo mejor tiene un puzzle o un reto que hacer dentro pero es que además el conjunto de la mazmorra en sí es un puzzle gigante y todas las habitaciones o muchas de ellas forman parte de ese puzzle gigante porque pueden cambiar diferentes estados que pueda tener esa mazmorra grande así además te sirven para guiar al jugador pero pero eso pero además sienten que están descubriendo algo que están haciendo algo por su cuenta tipo iba a decir que sube o baja el nivel del agua pero eso esa mazmorra yo estaba pensando en lo mismo estaba pensando en la misma te iba a decir justo cuidado con eso porque si es demasiado complejo el momento el tener sistema dentro de sistemas ahora tengo que correr hasta esa habitación para subirla ay no no había tocado el interruptor de esa otra claro tienes que hacer que no sea un peñazo pero que haya un poquillo y es verdad que en los Zelda en general sobre todo tal vez más antiguamente tenía eso de que la mazmorra era como muy coherente sin embargo en otros juegos que no le dan tan importancia recuerdo algunos Final Fantasy que el X creo en particular que las mazmorras eran como vas aquí coges una cosa la metes en esta puerta y ya te la has pasado y por en medio de combates y era como estás hablando de las esferas estas sí no sé las esferas recuerdo que yo jugaba por aquí entonces a los Zelda y jugué al Final 10 y fue como esto es bastante cudre que entiendo que no es el tipo de juego el Final Fantasy no va por el Zelda y no tiene mucho pero eso que se nota la comparación y esos son estilos en Final Fantasy suelen ser bastante pasillos las mazmorras no hay nada que hacer excepto enemigos aleatorios y algún cofre sí es verdad y eso que a mí me gusta y me gustó sí sí no a mí me gustan también pero están vacías es verdad luego otra referencia para mí ha sido Golden Sun en el tema de meter secretos en los juegos y es que claro la idea es que si hay algo secreto como es secreto no lo ves y no sabes que hay secretos y te crees que el juego no tiene secretos entonces Golden Sun lo hace muy bien y es que por ejemplo hay un ves una casa con un jardín vallado no puedes entrar y dentro del jardín hay un cofre entonces tú sabes que hay algo hay algo que tienes que conseguir y lo que es secreto ya no es que hay un secreto sino como tienes que hacer para llegar hasta ahí entonces sabes sabes que hay cosas por conseguir pero tienes que romperte la cabeza para llegar hasta ahí sabes lo que odio una cosa que odio sobre eso cuando ponen algo de eso y luego no se puede hacer es como Dios me quiero morir o sea espera pero porque no se puede una trampa en Pokémon en Pokémon por ejemplo había algunos en los que hay un agujero en la pared y un mueble delante ay sí y tú piensas ay puedo ir por el agujero en algún momento total y estás ahí jugando 600 horas puñeteros juegos hablando con todos los putos NPCs haciendo absolutamente todo lo que tienes que hacer y nunca te dejan pasar por el agujero y tú ahí como sabes por qué es ¿no? ¿por qué? eso era una una cosa que se desbloqueaba con un aparato que iba con tarjetas que no llega a Europa ah las tarjetas y reader esas no esos ah pues no lo sabía yo pero eso por ejemplo eso eso se me ha quedado aquí eso es una guarrada eso es una guarrada total tío quítalo en la versión de aquí porque es que es como a los niños pequeños sobre todo que juegan Pokémon y tal es como que les estaba yo ahí a las 2 de la mañana a ver si la luna hace que abra la puerta pesadillas ahí con el agujero ponerme en contexto yo es que eso no lo he visto nunca ¿en qué Pokémon es? esmeralda rojo fuego verde hoja ¿y en qué zona más o menos? por si también alguien hay una casa de un NPC cualquiera tantas que hay que mucha gente no entra ni siquiera mira yo es que me lo sé en inglés pero que busquen South Police City es la última ciudad del juego del octavo gimnasio hay una casa que literal tiene una segunda habitación pero no puedes entrar porque hay cajas delante de la puerta sí hay un agujero en la puerta pero no te dejan pasar y no hay ninguna manera y hablas con la gente de la casa y no te dicen nada al respecto no te dicen ni siquiera ay no puedes pasar o lo que sea no es como está ahí y tú claro tú te quedas pensando que vas a poder pasar pero no ¿quieres hablar tú de ¿quieres mencionar alguna influencia? vale a ver yo tengo muchas influencias en realidad sobre todo diciendo así así en general creadores y ya dentro de esos subjuegos por ejemplo Keita Takahashi el creador de Katamari Damacy y de Nobi Nobi Boy y de Wata me gusta mucho por ejemplo en su caso sobre todo diría que las mecánicas están específicamente para ese juego sus juegos son siempre sin género son siempre género él y también me gusta mucho que sabes que es un juego con lo que el primero que hablé de todos sabes que es un juego suyo no hace falta que te lo diga nadie lo estás jugando y ya no solo por los gráficos sino por el hecho del juego en sí aunque yo no he hecho en realidad ningún juego de su género que es como un juego que se sostiene por sí mismo porque es como digamos como un juguete hecho versión virtual yo no he hecho ningún juego parecido pero aprecio mucho que vaya tan a saco con eso y no tenga que decir ay no tengo que poner misiones tengo que tener historia es como no no hay historia no no hay misiones hazlo este es el juego que es estas son las mecánicas que hay y punto ya está eso lo aprecio mucho de él luego por ejemplo de Zoom el creador de Touhou me gusta me gusta mucho como ha creado una saga entera de juegos una ambientación muy grande y todo eso sacando varios juegos del género que le gusta a él en particular sin tener en cuenta que bueno eso perfeccionando mucho el género y eso también lo aprecio mucho y me gusta mucho y Jonathan Blow en diseño eficiente en no malgastar tu tiempo en en perfeccionar el género de los puzzles en segundo ubícame me suena mucho el nombre pero no caigo en ningún juego es el que ha hecho Braid o The Witness The Witness sobre todo estoy hablando de The Witness porque Braid yo lo he jugado pero no me llego tanto pero The Witness me llego mucho pero bueno tiene muchas charlas en Youtube y todo el rollo habla mucho y a mi también me llena mucho su filosofía que es básicamente pensar mucho en lo que tomarte en serio los videojuegos y tomarte muy en serio el tiempo del jugador sobre todo pensar que el jugador digamos que está en las últimas de alguna manera ¿sabes? y no tiene tiempo para aguantar tus tonterías eso es algo que aflegio pero bueno pensar en lo que haces en las mecánicas y no caer en tendencias de la industria que realmente eso poner coleccionables en sitios que arruinan el juego todo eso está muy en contra y tal y bueno es interesante escucharle hablar Hey Now ah bueno no sé que tardamos de tiempo pero quería añadir una referencia más Toby Fox me gusta mucho ah sí a mí también porque por ejemplo al principio de Undertale Undertale a mí me pasa mucho que no sé nombres de gente pues Undertale por ejemplo se ríe de las muchas veces se ríe de las mecánicas o de cosas que tenemos asumidas en los videojuegos y que son totalmente absurdas por ejemplo en el tutorial Toriel bueno básicamente en el tutorial hay un personaje que te lleva de la mano literal que te coge de la mano y te lleva por un camino lleno de pinchos y los pinchos se abren y te lleva de la mano y se ríe de los tutoriales en plan es todo súper básico te dicen tienes que darle a la palanca y la palanca está hasta pintada con flechas en la pared aquí es esta no te pierdas sobre todo que sepas que es esta y hay una parte que dice venga pues ahora te voy a dejar solo porque ya ya has aprendido voy a dejarte solo y suena una música como de mucha tensión que da miedo en plan me van a atacar pero es súper fácil llegas hasta el final es un pasillo vacío no había absolutamente nada además se nota se nota de lo que has dicho al principio del todo se nota que las cosas que has dicho que aprecias son las cosas que te gustan pero eso es más una gracieta que otra cosa yo creo no lo interpreté como una filosofía de diseño sino como una una gracia del juego puede ser una mini crítica que los tutoriales te llevan mucho los juegos de la mano y tal pero no sé puedes verlo como algo cómico pero de alguna manera es aparte de que es algo muy novedoso y sobre todo por entonces que había menos indies y todas esas cosas es también lo que dice lo que dice Gincho ¿sabes? es un poco una sorpresa que es lo que él aprecia mucho de los twists de los juegos de que te diga de que estás esperando el tutorial y de repente es como ja no hay eso eso es lo que dice Gincho que aprecia mucho de los juegos y que quiere él conseguir en su filosofía de diseño y el hecho un poco de desmontar los juegos lo que tenemos preconcebido por ejemplo esto lo he trasladado a mi juego al final tengo un puzzle en el que llevas dos personajes pero tú solo manejas a uno se van turnando hay puzzle en el suelo hay dos botones y tú tienes que poner un bloque en un botón y tú pisar el otro botón hasta que se hartan y dicen tío somos dos personas pisemos los dos botones nosotros toma spoiler dale esto estaba en la demo la demo del tutorial del principio del juego ya que estamos echando flores a todo el mundo también quiero echar mi granito de mierda a Toby Fox porque he empezado a jugar Undertale que ya he hablado contigo Guincho aún lo tengo aparcado por el principio pero al principio sí que es verdad que Toriel la que te lleva la que te guía te dice espérate aquí si te hace falta cualquier cosa te llamo por teléfono ahora vengo o algo así estuve como 20 minutos esperando no vino nadie para que me dices que me quedes si no me tengo que quedar o sea indignadísimo yo como un tonto esperando venga que va a venir que desbloqueo final secreto que aquí va a pasar algo seguro viene alguien quiero ver qué pasa creo que esa es una gracia creo que esa es una precisamente una gracia como la que dice Guincho que lo hace mucho en los videojuegos que es como espera y es como no tienes que esperar y tú de pequeño siempre es como sí vale espero y luego es como no no tenías que esperar yo diría que se supone que te tienes tienes que esperar un rato porque no pasa nada irte y entonces te llaman por teléfono y te echa la bronca o algo así por haberte ocurrido te dice muy bien que te has animado y ves como no pasaba nada pero si es una gracia me siento como que me hicieran bullying en clase y que la broma cae en mí a mí no me hace gracia a mí es al que no le hace gracia a veces es verdad que es muy irritante cuando pasa eso que a lo mejor es algo particular tuyo y tal pero en parte también es culpa del juego cuando es como tiene una expectativa de que vas a hacer algo pero te ha dicho literalmente que no lo hagas pero es que además aquí es homie aquí está buscando el momento ese no es tanto un oversight como el hecho de que es como jaja mira estoy haciendo lo que hacen todos los juegos pero en realidad pues no sé yo si fuese hey now no me haría ni puta gracia la verdad es que a mí no me hizo gracia estuve dejé el PC a mí me suena venga cuando vuelva habrá algún mensaje de texto en parte también son por tus expectativas de jugador de esto esto aquí me quedo aquí dos horas y esto me da un secreto aunque por otro lado yo te he dicho pero más que expectativas diría curiosidad porque a mí me dicen algo hay que decir que Undertale es un juego que estoy jugando y me siento muy sesgado porque sé que hay final pacífico sé que hay homicida y no sé ni tomar decisiones por mí mismo porque no sé cómo jugar porque ya sé todas las versiones que hay entonces quizá no estoy disfrutando del juego por eso pero bueno a lo que iba que también me estaba guardando que quería decir la Guinchu cuando empecé a decir Guinchu lo de los puzzles que muy o sea me mola que todas sus influencias están muy basadas en puzzle pero me dio mucho miedo por donde iba que al final no he dicho esto hay que echar pullitas ya no he echado una pulla a Guinchu otra a Charly otra vez a Guinchu me daba miedo que dijera poner puzzles fuera de salas o sea entre salas porque eso es algo muy peligroso que no se suele entender por los jugadores poner una parte de un puzzle en una sala otra parte en otra las conexiones no es fácil hacerlas como jugador no puedes seguir la misma línea racional que el creador es como decir no es que tiene que ser suficientemente común sabes tiene que ser suficientemente típico juego para que te des cuenta pues no no se refiere a eso creo se refiere a que cuando divides un puzzle en dos partes muchas veces no es obvio que una parte está relacionada con la otra porque estás acostumbrado que en una sala hay una parte hombre sí tiene que estar bien hecho sabes pero el hecho de que esté dividido en dos salas que tienes que encapsular todos los objetos necesarios para un puzzle deben estar encapsulados en un mismo espacio pero sí que después Ginchu concretó bien y ya dije uff menos mal de que se refiere a hacer un puzzle por sala y luego un puzzle general la propia mazmorra y eso me mola mucho que de hecho a veces no sabes ni siquiera que lo estás haciendo hasta que se termina que es como wow ahora está abierto y alguna vez he hecho puzzles de salas gemelas digamos y cuando resolvías la parte del puzzle de un lado cambiaba algo la cámara te enseñaba como había cambiado algo en la otra habitación para que fueras a la otra eso cuenta como una sala realmente está todo agrupado no es me encuentro una llave en el sótano de no sé dónde y esa llave me vale para completar el puzzle que encontré en la azotea que me daba un objeto eso es puede ser muy complejo para ciertos puzzles bueno depende de lo bien hecho que esté porque si la llave luego tiene una forma que dices es obvio que es de allí a ver si una llave lo que dice Heinao es el fallo típico al diseñar un puzzle que es como te falta un objeto para diseñarlo pero no lo sabes porque no es obvio y estás ahí por la sala dando vueltas tocando cosas y era como para completarlo y era como ah necesitabas el palo que está en la otra sala y es como como jugador eso es frustrante pero si eso es diseñar puzzles sin más es verdad es verdad que hay alguna gente que lo utiliza como recurso como para añadir exploración y es como no quiero exploración quiero hacerlo no pero te marea yo creo que realmente no aporta pocos juegos lo hacen normalmente cuando pasas el umbral de la puerta ya es como otro puzzle tu mente en blanco empezamos de nuevo pero bueno Guincho que bien no me has decepcionado esta vez Heinao quieres ir ya con tu influencia humillenme mi influencia si que es verdad que he crecido con Nintendo con muchas influencias de Zelda sobre todo Zelda ese rollito Mario Pokémon muchísimo pero a la hora de desarrollar juegos que fue algo que descubrí con 25 años que quería dedicarme a esto mi mayor influencia es quizás seguramente Ketchup ¿sabéis quién es Ketchup? Ha ido muy cerca del Candy Crush que decía Alba Ketchup son los típicos juegos de móvil creo que Ketchup ya está apartado no existe la compro Ubisoft ya no veo nada suyo pero es típica empresa de videojuegos móvil que hace un juego basado en una mecánica con un estilo muy plano muy liso y simplemente una mecánica por ejemplo hacer zig zag moverte yo que sé saltar tipo Flappy Bird ese tipo de mecánica es rollo Threes añado que Ketchup en particular eso sí me gusta Ketchup en particular a menudo robadas ¿verdad? no esto me da miedo tampoco voy a meter la mano en el fuego por Ketchup Ketchup fue al menos la gran primera que hizo todo esto al menos que yo sepa y después la compró Ubisoft Ubisoft Francia pero la que hacía todo esto era Voodoo la que se destapó de que copió el juego del agujero que iba absorbiendo tú lo dices por ese ¿verdad? se lo digo porque en general escucho de vez en cuando eso empezaste a mover que en cuanto un juego empieza a ser un poco famoso sacan ellos enseguida su copia y pensaba que Ketchup me sonaba que estaba entre esas pero no lo sé no confirmo no meto la mano en el fuego sí que es el formato pero es que se destapó el caso que se hizo famoso fue con Donut County un juego de un mapache y un agujero que vas con el agujero absorbiendo cosas y se hace más grande y sacaron como un Donut County online multijugador pero fue Voodoo y luego hay muchas empresas ahora han salido muchas a raíz de eso pero en su momento estaba Ketchup y poco más no sé si había un par más pero lo que me gustaba de estas era eso la sencillez una mecánica solo bien hecha bien pulida bonita sencilla no quiere complicación a mí me gustaba mucho el juego móvil en arcade lo veía a mi alcance era algo una influencia que veía a mi alcance no era me encantaría hacer el wow obviamente y el wow a mí me ha influido muchísimo y quizá para mal porque son unas expectativas muy altas pero con Ketchup era algo que yo veía dentro de mi rango y que realmente me gustaría ser como ellos y cuando empecé me marcó bastante creo aunque no consigue llegar a su nivel a pesar de parecer fácil pero era como no te he hecho mierda Ketchup en particular igual no pero lo de coger una mecánica y pulirla y en fuente de esa a mí me parece bien pero ya pensabas que como es jugar cada de móvil de hecho los juegos de móvil son para ser arcade seguro que Ketchup lo estoy echando sin saber pero seguro que Ketchup no va solo a mejorar esa mecánica y tal sino que también va a necesarla a saco en plan juego de móvil esto no me gusta el hecho de que es juego para hacerse viral en dos días meterle 50 anuncios pesados y tal quizá no tan exagerado pero es del estilo eso no me gusta tanto pero esa es la única parte que criticaría pero si lo de centrarte en una mecánica y hacer algo divertido el modelo es hacer un juego viral que dure 5 días 10 días lo que tenga que tener y desarrollos muy cortos y a mí eso me gustaba mucho porque también a la hora de desarrollar me gusta mucho cambiar de proyectos empezar una cosa nueva sobre todo además cuando empiezas creo que es lo que más llena hacer un juego pequeñito por aquí paramos otro juego pequeñito no meternos como Charlie con Kini Kuniako otra pollita que lleva ahí bueno esto lo va a parar bueno y también o sea ¿qué os parece si pasamos ya para casi terminar pero no porque todavía tengo algunas quejas que soltar ¿qué os parece si hablamos de cosas que tal vez no están no lo habéis hecho no lo habéis diseñado todavía o no están a vuestro alcance pero algún día os gustaría o es vuestro sueño o esperáis poder conseguirlo en plan el wow me gustaría hacer un wow pero obviamente no tengo ahora a lo mejor no tan no tan exagerado sino me gustaría hacer algún día un juego de aventuras o algo pero ahora no soy capaz lo que sea yo sí que tengo en mente un juego online pero vamos me olvido es totalmente imposible fuera de pero vamos no sé quizás en un futuro muy lejano con 80 90 años por ahí ya estaré preparado o tal vez simplemente yo tengo opiniones muy fuertes sobre este tipo de juego y algún día me gustaría hacer algo pero de momento no por los motivos que sea paso por soltar ideas más o menos Heinau ¿tú quieres decirnos en el futuro algo que te gustaría hacer que ahora no puedes o no en un futuro próximo algo que llevo tiempo queriendo hacer pero no encuentro lo que concretamente es un juego narrativo pequeño lo comenté a vosotros alguna vez a ti Alba te lo comentaba varias veces hacer un juego de 5 minutos 10 minutos es que me da igual pero que tengo un mensaje el problema que si se me ocurre algún mensaje interesante no tengo la capacidad artística para llevar a cabo el proyecto y que sea mínimamente interesante ya sé que se puede hacer con cubos y tal pero no encuentro como plasmar los mensajes en esa jugabilidad en esa arte o lo que sea y al revés si veo algo que soy capaz de hacer visualmente no veo no se me ocurre un mensaje o algo que realmente crea que tiene valor transmitir o como transmitirlo una idea que no tiene por qué ser un mensaje concreto sino quiero transmitir esta idea de que pase esto de que pase esto otro porque me gustaría que la gente vea mi punto de vista sobre este tema y no se me ocurre pues eso como plasmarlo y eso sería lo que me gustaría lo que más ganas tengo de hacer a corto plazo algo súper sencillo lo he dicho 5 minutos de jugabilidad obviamente tiene que ser gratis porque esto no se puede comercializar pero no sé quitarme la espinilla de ahí y luego algo que me gustaría porque también he crecido con esto pero ya más a largo plazo los juegos online yo es que he crecido con la Nintendo 64 con 4 mandos y para mí la Nintendo 64 era una forma de socializar con todo el mundo de que gente viniera a tu casa de que yo iba a jugar de eso más no, de online porque hoy en día ah, online vale, vale claro, sí ahora local ya no funciona pero bueno yo me he criado con la mentalidad de que lo juego no es más que una herramienta social más que una herramienta narrativa para mí es más una herramienta social y me gustaría pues llevar eso a cabo lo que pasa que no tengo los conocimientos bueno, en parte Kukoro Kukoro es una aproximación de hacerlo pero no lo mismo pero sí que ha sido una aproximación de eso es un poco o sea sí, pero no es que te juntes con tres amigos a ponerte a jugar pero de alguna forma sí que es verdad que es muy social ¿sabes? sí, hombre todos mis juegos o sea que en ese sentido lo has conseguido los juegos son los que invierto más tiempo siempre intento que tengan un poquito más de ese factor social pero pero bueno en ese sentido yo creo que es es bueno Guincho bueno entrada yo una cosa que me gustaría muchísimo es poder hacer un juego con una mecánica principal o sea que gire alrededor de una mecánica principal rollo portal rollo el que he dicho antes anti-chamber no, anti-chamber no superliminal anti-chamber era el que yo había jugado no ah, vale, vale ese lo tengo pendiente ese sí lo jugamos ese sí lo jugamos me gustaría ser capaz de encontrar una mecánica que digas buah que interesante puedo hacer un juego entero que gire alrededor de esto porque ahora mismo cuando hago mecánicas para puzles y tal de mi juego es tipo vale será para esta mazmorra pero no da para más o solamente para esta habitación y me gustaría hacer algo suficientemente interesante e innovador como para que fuera la identidad del juego y que todo todo gire en torno a eso eso está guay yo estoy de acuerdo con Heinao y con Guincho ahora después lo digo Connie tú quieres yo sinceramente ahora mismo otras veces he tenido otro o sea va cambiando un poco de lo que quiero hacer en el futuro lo que quiero conseguir o lo que sea ahora mismo solamente puedo pensar en visual novels porque llevo llevo bastante tiempo que lo que más juego juego leo son novelas visuales entonces ahora mismo lo que más sueño con hacer es una visual novel que cumpla mis expectativas y con arte obviamente comisioneado porque ello arte no puedo hacer y una historia buena y sobre todo que es ya quitando géneros y todo eso lo que más quiero conseguir es digamos indagar en esto que dije al principio de de que la obra se sienta muy yo de que sea de que sea de que sienta yo que me he expresado artísticamente socialmente etcétera con ese con ese juego que es algo que podría conseguir ahora también pero precisamente es que es más difícil porque también también estás haciendo una obra que es para otra persona entonces encontrar ese digamos balance entre entre lo que quieres hacer tú y lo que quieres y lo que quieres que la persona reciba eso entiendo por lo que dices te falta un poquito encontrar el la historia aún o sea no tienes ninguna historia clara o sea eso eso es la visual novel también eso es verdad también es en el caso de la visual novel pero ya no ya digo fuera de lo de la visual novel en general a la hora de hacer juegos conseguir expresarme de la manera más 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 conseguida y metida dentro del juego y que yo sienta que que he llegado he llevado un punto y y el juego tiene toda mi esencia ¿sabes? todo lo que quería meter todo lo que en plan ¿qué es rollo explicar por ejemplo una vivencia o tu opinión le gustan mucho los pájaros hacer un juego que vaya sobre el amor hacia los pájaros y tal o que te hasta cierto punto que lo juegues y te llegue un poco el amor el hecho de que yo siempre tengo una cosa en la cabeza que quizás como lo que ha estado diciendo Alba todo el rato que me pasa mucho que es que mi moto mi ¿cómo se dice? mi cosa en la que pienso es si la cosa que puedo que estoy haciendo la puede hacer otra persona no la tengo que hacer yo ¿sabes? tengo que hacer algo que solo yo puedo hacer y esto no es una subida esto no es soberbia de solo yo lo puedo hacer solo yo lo puedo hacer igual que todo el mundo tiene algo todo el mundo tiene algo que solo puede hacer esa persona todo el mundo por el simple hecho de que eres una persona distinta tienes vivencias distintas géneros distintos de juegos que has jugado experiencias nivel de creatividad todo hay un montón de hay un montón de cosas que te hacen ser la persona que eres e igual que no hay dos personas iguales en el mundo esas dos personas van a hacer juegos completamente distintos o deberían poder hacerlos pues eso es a lo que quiero llegar yo ¿no? hacer algo que sea que sea yo ¿cómo se nota que en esa casa sois artistas de que queréis vuestra obra vuestra? yo sin embargo no estoy necesariamente no es eso lo que busco Mayotori en gran parte es eso es un reflejo de quien era yo cuando hice Mayotori porque las preguntas están sobre temas que me importaban a mi y metí preguntas de anime y me importaba una mierda que la mayoría de gente no se pega de anime yo las metí ahí ¿no? y entonces y no me gustan tanto porque como vas cambiando como persona luego he hecho la vista atrás y me da un poco de cringe ver cosas que hacía y era como ahora ya no pues yo creo yo creo que está guay yo creo que está guay o sea me parece guay y me parece guay cuando eso cuando juegas un juego que ves al autor y tal pero no es una de mis prioridades ahora mismo no lo gusta quizás porque ya lo has hecho ¿no? más a nivel a nivel profesional pero no sé prefiero eso prefiero que se vean cosas que me importan de diseño que cosas en plan de mi personalidad o algo así ahora mismo a lo mejor en el futuro cambio de idea quizás es egocéntrico no lo sé pero me importa me importa expresarme me parece genial me importa que llegue algo mío vale voy a dar yo la razón primero a Ginchu también eso es algo que persigo y no lo consigo en parte porque no tengo tiempo en parte porque no tengo el talento pero también el sueño de que se me ocurra una idea que sea una mecánica tan buena como Portal ¿no? o algo así que sea como wow esta mecánica no solo es rompedora sino que da para juego si ocurriese eso yo sería muy feliz pero lo he intentado y de momento no ha ocurrido aunque no tengo muchísimo tiempo esas mecánicas suelen ser muy visuales ¿verdad? porque no necesariamente no referís a lo visual pero todas las mecánicas que yo considero que han sido muy diferentes rompedoras o tal sí que tienen un fuerte componente visual los portales Superliminal bueno esos son por ejemplos así pero a veces es simplemente un tipo de jugabilidad que se me ocurren un poco de ejemplos porque no hay o sea tendría tengo una lista que podría mirar ¿no? pero en general hay pocos entonces es más difícil que se te ocurra Portal porque es ultra famoso ¿no? pero es un juego que coge uno me queda de hecho si vas a juegos muy muy retro es como que había más ¿no? si piensas en Pac-Man por ejemplo es como eso es un juego único hoy en día ¿no? en la época arcade había muchos más juegos que eran hoy en día es como que te cuesta pensar algo que no sea un personaje que se mueve y hace algo ¿no? antiguamente era más como conceptos totalmente locos el juego ese que era una liana que iba saltando agujeros dices ahora ¿cómo vas a hacer eso? no me acuerdo cómo se llamaba el pitfall ¿no? el pitfall el pitfall de Atari ¿no? era de Atari sí pero eso sí era más un personaje que salta pero sí había más conceptos pero eso es literalmente un personaje es saltar en plan es como hay muchos conceptos arcade que es como una cosa que es como ¿cómo se le ha ocurrido? ¿no? que no tiene nada que ver con ningún concepto es calcular trayectorias pero eso que se te ocurra una mecánica que digas puedo hacer un juego entero basado en esta mecánica y la mecánica es rompedora no es simplemente es un plataformas pero un power up es diferente ese tipo de cosas os recomendar ya que ha salido el tema del Pac-Man a lo mejor lo habéis visto ya por ahí documentar en Netflix que se llama Highscore de 6 capítulos más o menos ¿lo habéis visto? creo que es posible que lo viésemos es posible que no y comentar cómo se creó Pac-Man sí que lo comentamos por encima son algunas cosas más triviales pero por ejemplo el tema de que salió de un cacho de pizza que fue verdad que fue una alpicería y salió de ahí pero sí que me parece una mecánica súper difícil de inventar o sea el pitfall te viene del cine un poquito ves películas y te viene de la inspiración el visual como tú decías el Pac-Man es un concepto el Tetris es como hoy en día imagínate que se te ocurre hoy en día el Tetris no funcionaría tanto porque es muy simple pero se te ocurriría una mecánica en plan el Tetris el Snake el Tetris sé que lo veo más posible porque son apilar cajas dentro de lo que cabe lo veo ya pero apilar cajas es la mecánica los tetriminos que se vayan las líneas los puntos todo eso es como un concepto muy básico pero a la vez se te ocurriría uno así de bueno hoy en día a mí no hoy en día es complicado y también es verdad que hoy en día tiene que ser algo que llame más porque hoy en día podrías hacer algo tipo Tretis que es así puzzle y tal y la gente sería como hoy en día yo estoy seguro de que Tetris si no existiese y lo lanzas hoy en día se comería sería un juego que se come una mierda te iba a decir precisamente que a veces me viene el pensamiento intrusivo de estar pensando wow tiene que haber un juego por ahí que sea como mi juego en plan me encantaría y nunca lo voy a ver pero está hecho está hecho porque es que hay tantos y digo es que lo mismo solo porque lo gráfico no me llama o porque no es popular o porque lo ha sacado un niño de 10 años o lo que sea o solo está Nietzsche o lo que sea no lo voy a ver nunca pero está ahí pero en plan eso me gusta la mentalidad esa de que tenemos un alma gemela de juego lo que pasa es claro a ver si la conocemos o no está nuestro juego perfecto que sería como amor a primera vista no tanto no digo siquiera el que haría yo pero simplemente seguro que hay un juego que nos encantaría y nunca vamos a probar y en ese sentido también es que cuando cuando mides o sea es difícil luego también medir lo bien que ha ido porque el Tetris obviamente ha triunfado ha funcionado porque es que literalmente ha funcionado a nivel económico a nivel ¿sabes? a nivel de relevancia porque fue de los primeros porque tal pero claro lo mismo hay una persona que ha hecho su Tetris de ahora y nos ha comido una mierda ¿sabes? y claro esa persona ¿qué va a decir? ¿que ha funcionado? no no va a decir que ha funcionado ¿sabes? a pesar de que quizá ha hecho un juego que le gusta mucho o que le llena mucho o lo que sea sobre todo en indies de vez en cuando será alguno que eso no lo peta como el Tetris ni nada pero lo ves y dices joder pues no se me habría ocurrido hacer un juego con esta mecánica eso pasa y había uno por ejemplo que se llamaba Torkel que es hoy en día ya no está original porque se ha copiado mucho pero es un cubo y en cada lado del cubo tienes un botón de Xbox y cuando le das se estira y es como que tienes que levantar y luego espujarte contra una pared y tienes que ir como rodando sacando por tu vez yo lo he visto con un tambor como una batería que sale platillo para el lado ese sí no ese era de puzles pero no era más bien plataformas bueno igualmente la cosa es que cuando lo vi y ahora ya se ha copiado mucho pensé es una mecánica que no se ha visto y da para puedes hacer un juego con eso y está interesante luego no sé no he jugado no sé si el juego lo vi en un vídeo no sé si será no parecía que luego hiciese mucho con ella pero igual sí no me llamó lo suficiente para comprármelo pero pensé algo así me gustaría hacer luego juegos cortos tengo que decir me apasionan los juegos quiero hacer un vídeo en youtube si es posible de juegos que son 5 o 15 minutos y cuando los juegas te sientes como si hubieses visto una película no porque no hayas hecho nada y hayas mirado sino porque es una experiencia redonda que te ha dicho algo casi que te ha cambiado que eso es lo que vas tú ¿no? ha cambiado algo de ti más o menos no lo catalogaría de película pero algo que te deje que te deje pensando después exacto no digo película eso por literal película sino la sensación de que ves una película y es como no es como he jugado un nivel de Super Mario y se ha acabado es como he jugado algo que era redondo y me ha dado algo experiencia interactiva un poco yo me refería además de ser redondo el hecho de que sea un pensamiento que te haga plantearte cosas que digas hostia nunca había pensado esto como el típico tweet que puedes ver en tu timeline que hablan de algún tema que no conocías y que te plantea dudas de hostia esto funciona así por detrás y que sabes que te anima a investigar o que te hace replantearte tu forma de ser o darte cuenta tus comportamientos algo así la parte de plantearse cosas me da un poco igual pero hacer eso un juego corto y es mucho más difícil de lo que parece mucho más difícil que hacer un juego largo pensar en hacer un juego que dure 5 minutos y que cuando lo termines no digas y que te haya cambiado algo que cuando termines digas joder que bien que bueno pizza con piña era eso y quiero hacer unos cuantos más tengo algunas ideas y eso me apasionan los busco quiero también buscar que juegos hay porque conozco muy pocos que sean buenos buenos porque hay muchos juegos sobre todo se hacen muchísimos de terror que es como es una experiencia de terror de 5 minutos que se hace porque es fácil es estás en un bosque y tienes una linterna y pasan cosas raras o exploras una mansión y tal es muy fácil y nunca hay ni historia ni nada o la historia es lore de fondo y tal se hace mucho de terror pero eso se hacen pocos que sea como es un jueguecillo redondo y algunos de los buenos son juegos de flash de hace 20 años si exacto y son difíciles de encontrar ahora o jugar eso me apasiona y por último en general yo diría que los juegos narrativos sobre todo narrativos interactivos son mi fuerte son bueno muy fuerte lo que más he pensado pero menos he actuado originalmente con trindergarten era la idea de ir por ahí pero luego ya lo abandoné y ahora voy mucho por otro rollo y me llama más lo de hacer juegos cortos pero en el futuro espero ir por ahí y desde luego tengo muchas ideas de diseño que no han salido aquí o sea he pensado mucho sobre juegos narrativos y todo el rollo y por eso me da tanta rabia los juegos japoneses que te dan opciones y luego te hacen pasar por todas las opciones para desbloquear el final verdadero eso me jode mucho pero juegos en plan los que hace relájate alma respira los juegos de quantic dreams pero los juegos de quantic dreams no me gustan mucho porque tienen muchísimos problemas y muchas cosas no vamos a entrar porque da por otro tema pero en plan ese rollo ¿no? juegos donde tú tienes haces cosas no espera voy a entrar en un problema que luego me hace hablar de otra cosa un problema que tienen los videojuegos hoy en día al ir a ver hoy en día los juegos intentan ser mucho más deja que Charlie diga su opinión que no la ha dado y lo abrimos si quieres ya le ha sido el primero se me ha borrado la memoria o algo Charlie quería hacer un juego online es verdad sí pero es que dijo solo online es que es verdad que Alba ha entrado antes de que siga has pensado Charlie en algo más concreto mientras hablábamos todos por querer hacer quiero hacer también RPGs y juegos de lucha pero es que me gusta la sencillez o sea la comparación de Alba haciendo una lista y Charlie un online un online estaría bien Alba es punto 1.3 en su apartado 4 en término A un juego no sé qué Charlie pues algo online sí estaría guay vale como iba diciendo los juegos originalmente eran en plan Super Mario donde puede que haya algo de historia por ahí detrás pero no son narrativos son muy de mecánicas y tal sin embargo a medida que se ha ido metiendo la narrativa cada vez muchas veces más importante que el juego hoy en día es normal que los juegos vengan con modo historia que es como te quitas el desafío y tal es como no me interesa el gameplay he venido aquí a por la historia esa es la definición de sin embargo hay un problema con los videojuegos como bastante fundamental y no digo que tenga solución que es que los videojuegos es como que te cuentan es como que no tienen ningún tipo de desviación de la historia es como que la historia es siempre 0% interactiva o poquísimo y entonces pasa entre otras cosas que los juegos son a menudo son casi siempre como un reto de habilidad pero la historia no encaja con eso lo que quiero decir es que un videojuego pongamos el Zelda te cuenta la historia de como el héroe se pasa todos los templos a la primera no muere nunca se carga a todos los jefes y salva al mundo y tú lo mismo eres un pringao que te ha costado 50 horas eso en tu partida no va a ocurrir y eso todavía no hemos sido capaces de encontrar digo la industria en general una forma de solucionar eso y entonces lo que ocurre siempre es te has muerto eso no puede ocurrir esta no es la historia del héroe que se murió hay que volver para atrás y tienes que volver a intentarlo he visto alternativas que sí que lo hacen mejor hace poquito jugué a Hellblade tiene muchas cosas malas Hellblade uff entre ellas que no se puede jugar con ratón porque no tiene un cursor lock y si te va ratón fuera de la pantalla que eso es horribilísimo pero sí que hay una cosa que os voy a hacer un pequeño spoiler pero tampoco es spoiler porque tampoco no pasa nada bueno excepto para los oídos que no quiero escuchar de Hellblade lo tenéis gratis en Xbox Pass cuéntanos bueno vídeo patrocinado tiene nada más empezar te forzan a morir o al menos a mí me forzaron a morir creo que podía haber no muerto que es algo que hace muchos juegos que notas que te matan a propósito y sabes que es a propósito en este caso creo que morí sin querer pero al morir me dijeron se empezaba a extender como una oscuridad por la mano y decía cuando la oscuridad ha llegado a tu cerebro se acabará el juego se borrará tu partida y tienes que volver a empezar si es que quieres me dejó cagado porque sí que es verdad que cada vez que juegas va creciendo aunque yo notaba de vez en cuando que bajaba pero bueno el tema aparte la cosa es que eso es mentira que te meten el mensaje viene en grande una pantalla en negro cuando acabas de morir que estás concentrado y te dicen oye cada vez que mueres tu oscuridad va a crecer y cuando llegue a tu cabeza te van a borrar todo lo que has hecho y te deja así esa sensación de miedo que el protagonista pasa por problemas psicológicos no me ha sido spoiler porque en su día fue noticia y mucha gente lo sabrá porque básicamente se habló de eso en todas las páginas web y de hecho me pasó que pasa algo parecido en Shadow of the Colossus es solo que la oscuridad te aumenta sí o sí te aumenta con la historia el tío está cada vez más sucio no tiene nada que ver o sea no es mecánica y es un poquillo spoiler un juego que debería tener mucha presión es uno donde cuando mueres ya no puedes volver a jugar nunca más y eso es lo que esto da mucho tema pensarías efectivamente y eso es lo que hacían los juegos antiguos pero entonces te vas al otro problema bueno al problema de que la gente si pasa eso va a tener que volver a empezar desde el principio porque no va a aceptar y ese es el problema que no estás contando y no puedes contar de hecho la historia del héroe que en el primer boss se murió y no se puede pero hay algunos juegos espera deja que hable Fire Emblem por ejemplo Fire Emblem mueren de verdad el juego sigue sin ellos hay juegos que lo solucionan hasta cierto punto la mayoría es de forma muy gimmicky en plan solo es por una excusa de la historia ya que solo funciona en ese juego y ya está y otros hacen eso que me parece interesante pero también es verdad que eso no ocurre tal cual en Fire Emblem hay los personajes que no pueden morir y los que sí pueden morir pero aún así me gusta mucho la idea lo que me gusta originalmente de los Fire Emblem es que pueden morir es que pueden morir y vuelvo a con lo de los gamers que no aceptan eso que tuvieron que tuvieron lo de hoy en día los Fire Emblem ya no hacen eso y se están alejando de eso porque la gente mucha gente es que no puede aceptar que se me ha muerto el personaje bueno pero no es verdad eso lo puedes desactivar ya lo puedes desactivar pero es que es como la gente lo desactivó porque es como no puedo permitir que se me muera un personaje si se me muere tengo que volver atrás y repetirlo ya solo como pequeña curiosidad que sí que hay un juego o sea es un comentario puntual hay un juego no recuerdo el nombre que es un juego un MMO y la cosa es que salió no sé cómo se llevó a salir en alfa en beta en cerrado lo que fuera que tú te comprabas el juego jugabas y si morías perdías todo el juego no tenías acceso al juego bueno es un roguelike no te volvieras a comprarte el juego otra vez si querías volver a jugar porque te has comprado el juego eso es bueno y luego han salido los roguelike que son un intento de combinar las dos cosas es un juego que es suficientemente corto como para que se da por hecho que vas a morir pero si mueres no es como tienes que volver a empezar desde el principio y volver a pasar por lo mismo porque hay aleatoriedad y tal pero si quieres controlar una historia ha dicho roguelike si roguelike sería roguelite bueno cállate cállate ni entres ahí ni entres ahí Ginchu que quieres decir habéis jugado alguna vez a zombillo sabéis como funciona si eso es una yo jugué yo jugué es una forma más o menos cuando tú tienes un personaje cuando muere es un juego de zombies cuando muere ese personaje se vuelve zombie y tú controlas a un futuro otra persona y se puede cruzar con el anterior personaje y de hecho le puedes robar el inventario si lo matas lo he visto en el video hay un juego de play 2 creo que era puede ser que fuera de play 2 o de Wii es que no me acuerdo que era un juego de miedo también y tenía 10 personajes que eran como unos niños que se han quedado a ver si alguien me lo dice cuál es puede ser que se llamase simplemente dark o algo así o silent o algo así que había como unos adolescentes que se quedan es como es como un como un silent hill pero la ah ese 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 que llegas hasta o sea está muy guay porque es como eso pero en vez de o sea como un silent hill o lo que sea pero pero no es mueres tienes que volver a intentarlo sino es como tienes todos estos personajes para terminar el juego y y sabes cada uno tiene sus cosas mejores y sus cosas peores y tal y si te muere uno se te muere y cada vez te cuesta más terminar el juego si se te mueren más sabes eso está eso está eso está muy chulo eso está muy bien hecho obscure hay obscure obscure con B en el Yoshi's Story creo que también pasa lo mismo que tienes un Yoshi de cada color y se te va a morir pero ahí son todos iguales en este caso y además están cada uno en una sala bueno eso que está guay hay juegos que hacen cosas interesantes pero al final el zombie you por ejemplo es como funciona porque los zombies y al final es un poco una excusa y sigues teniendo que repetir lo que acabas de hacer pero eso para el zombie you lo viene en tu canal ¿no Guincho? zombie you sí yo decía yo que me sonaba un poquito haber visto esa mecánica para juegos más generalistas es como no puedes hacer simplemente que el personaje se muera y se podría hacer cosas se podría me gustaría ver un juego lo más cercano son los de Quantic Dream ya digo que sí que ocurre sobre todo en el último en el Detroit que tiene eso hay que hacerlo teniendo varios personajes ¿no? y entonces si se muere un personaje pues se ha muerto y sigues con el resto y acabas teniendo un final el que sea eso me gusta mucho de los videojuegos y hay poquísimos que lo hagan que es como tú siempre puedes seguir adelante y tendrás el final que tengas ¿no? consecuencias de tus acciones estaría guay que eso se hiciese tan bien o sea que que se fuese más por ahí los videojuegos en vez de ser como no al final siempre ganas y se podría hacer hasta cierto punto es muy difícil porque si tienes que branchear cada vez y tener posibilidades medio fáciles y no se hacen por ejemplo con misiones secundarias sería bastante fácil que las misiones secundarias sea tienes un intento para hacer esto y si lo fallas pues has fallado se murió la vieja bueno ocurre ocurre pero poquísimas veces te lo digo que en el Nier ocurre pero eso estaría guay que fuese más por ahí se puede hacer con misiones secundarias o simplemente que el protagonista tenga ciertas cosas que tiene que hacer un poco el Breath of the Wild va por ahí no exactamente pero el Breath of the Wild tiene la cosa de que tú puedes decidir cuando te vas a luchar contra el jefe final entonces no tienes que haber conseguido todo para poder tú puedes ir cuando tú quieras algo así se podría hacer en plan tienes ciertos objetivos y cada uno que completes te va a hacer más fuerte o te va a dar un objeto lo que sea pero si fallas si no te pueden matar no tendrías que poder morir pero tendría que pasar algo que te impida tal se fue el enemigo lo que sea el malo te ha ganado y roba el objeto él y entonces como bueno ya has perdido esto a lo mejor se ha destruido la aldea mala suerte tienes que seguir con las consecuencias de haber fracasado eso me gustaría verlo más hay un gran problema con el tema de misión secundaria se muere la vieja hasta ahí todo bien totalmente de acuerdo pero cuando la misión secundaria sea salvar a un gato y el gato se muera te van a hinchar a reviews negativas si se muere el gato se muere el perro bueno pues no deberían no deberían Skyrim es un poco así que es no realmente cuando la lías se queda todo liado bueno Skyrim está que si matas a un personaje cualquiera pues está muerto pero personajes importantes no se pueden matar y si puede que a veces se líe alguna misión pueda salir mal o tenga diferentes finales pero eso es como que lo que digo es que se hace poco y me gustaría verlo más y los triple A sobre todo que son muy que pretenden ser muy cinemáticos y muy la historia es lo que más importa y tal la historia siempre es como 0% interactiva la historia es literal una película y tienes que hacer lo que está escrito que va a hacer el personaje y no pone ni siquiera un poquito de variedad en plan pues a lo mejor aquí puedes elegir si salvas a este o no lo salvas y la siguiente escena es diferente los cuties los quick time events en este tipo de juegos que es como ah lo has fallado para la suerte te matan vuelve a hacerlo y es como dude si lo pones tiene que existir la opción de que salga mal en juegos narrativos no me gusta nada eso de que parezca que estás limitado que si haces algo mal la única opción es tienes que repetirlo y hacerlo bien eso sobre todo lo hacían bien los de telltale pero no todo porque tienes una pierna ya no tienes una pierna eso estaba bien pero luego con los cuties hacían lo de siempre que es como te ha matado los cuties siempre los cuties siempre si lo fallabas la película salía mal pero si pues en ese sentido en los juegos de quantic dream si que pasa que fallas un cutie y es como oh se escapó el coche ya está has cogido al asesino y entonces la historia sigue por otro lado eso me gusta mucho hacerlo así tal cual es prácticamente imposible pedirlo porque tienes que tener ahí un guión increíble pero un poco más por ahí vamos lo que quiero decir es que si yo hiciera el juego de narrativos esa es una de las cosas o tal vez lo que más me importaría y en general busco rechazar o arreglar no ir por el tema de retos de simplemente has perdido bueno vuelves para altar si lo repites eso no es algo que en el fondo me duele y no me gusta y creo que ya está eso es todo lo que voy a decir me gusta que a ver más o menos todas las opiniones que hemos tenido en general del podcast de todo lo que hemos hablado sí que coincidió con todas y creo que aquí los cuatro coincidimos más o menos con lo que hemos dicho todos ¿verdad? sí o sea más o menos nos gusta lo mismo me tengo curiosidad por saber si realmente es una opinión muy común o que la gente lo ponga en comentarios también que aproveche el vídeo de YouTube para poner en comentarios sea alguien que piense diferente en cuanto a esto porque habrá muy poquita gente o sea creo que sí que es una mentalidad obviamente a todos nos gusta es como ponernos a pedir en juegos pues quiero que tenga online pues quiero que tenga una historia que sea es como lo que hemos dicho antes prioridades entonces pero claro tú cuando haces un juego realmente al final eliges una sola cosa para hacerla bien pero no sé sí que es una creo que no hemos dicho nada nadie pero no por ejemplo Guincho con Flatwall yo no sería capaz de hacer Flatwall porque en Flatwall si te mueres simplemente vuelves para atrás y repites ¿no? yo no podría hacer eso no podría es como otras cosas que he dicho antes que lo acepto no juego a eso pero es una prioridad mía que como diseñador es como no podría tendría que meter aunque fuese la excusa del zombie you cualquier cosa que sea como no te repites de hecho una de las ideas que he tenido y nunca he hecho es una idea así general sería un plataformas en el que cuando mueres en vez de volver para atrás pasas al siguiente nivel y es como te has perdido el castigo entre comillas no es que vuelves para atrás sino que te has perdido el nivel me gusta el contraste entre eso y juegos que puedas jugar a tu madre porque es opuesto y los gamers dirían no, no es opuesto porque es lo que te lo puedes pasar en un segundo ¿sabes? eso es lo que diría la gente es estúpido te suicidas y ya está pero la gente no lo aceptaría es uno de los motivos que bueno no lo he hecho porque quieres jugar la gente no aceptaría eso porque no es así como funcionan los videojuegos y odio eso de que la gente no acepte cosas porque no no es así como funciona me he suicidado todo el rato y me lo he pasado es como no no te lo has pasado la gracia es que quieres jugar y en vez de hacértelo repetir te lo están quitando entonces es mucho más doloroso eso está chulo eso está chulo me recuerda al de cerrar al de pestañear al de perderte las cosas pestañeando han sacado pero bueno hay un juego reciente que se llama Before Your Eyes creo que va con la webcam y cada vez que pestañeas esto es lo que te venden en trailer no es verdad yo lo baqué en Kickstarter porque la idea original era que cada vez que pestañeas cambia de escena es como que haces un salto temporal y te cuentan una historia así entonces si pierdes cosas se ve que el primer prototipo que hicieron claramente no funcionaba porque es como suena como una idea inteligente pero en cuanto te puedes hacerla es como si pestañeas tres veces te has perdido media historia y además que jugabilidad hacer si tienes que mantener los ojos abiertos entonces no es tan así pero está chulo pero sí que hay escenas que hay dos personajes hablando lo que sea y tienes que estar si pestañeas porque si pestañeas te pierde la conversación pero normalmente son muy de relleno es como hay un punto que es como aquí puedes pestañear y no te estás perdiendo nada siendo que es un juego de narrativa que además es sobre un tema que no es que sea una historia es un tema va un poco por ahí de que el castigo es como tienes que mantener la ciudad porque el castigo es pasarte demasiado rápido y no ver todo y eso está chulo es un buen concepto llevamos dos horas así que si nadie quiere decir algo más Heinao lo hemos interrumpido que estaba diciendo estaba soltando algo que Charlie que estaba diciendo algo Charlie no sé si ya cuando si algo estaba diciendo pero bueno eso que pues lo digo yo que me molaría ver un juego tuyo Alba que juntase todo lo que has dicho en el vídeo todo es decir un juego que pudiera jugar cualquier persona hasta tu madre que no se pueda rejugar que tú o sea si tomas una decisión sea para adelante y ya está que luego que si te mueres que se pase el nivel automáticamente lo que quiere decir que es un juego que tiene 100 niveles si te mueres 100 veces el juego se acaba en un minuto y lo devuelves porque ya no se puede jugar más ¿sabes? has muerto pues te lo compras de nuevo como el otro me gustaría un juego tuyo que juntase todo esto sería un cambio de juego bueno no pero las cosas al menos de narrativa y tal sí que me gustaría hacer en el futuro no sé si soltar mi idea de plataformas que no tiene toda la parte de plataformas pero va venga la voy a soltar si me la roban me la roban es muy buena las ideas no valen nada no pero esta porque no es una idea ya no vale nada pero cuando eres un youtuber con 300.000 seguidores si que empiezan a valer un poquillo más porque no 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 esto no se dice fuera de cámara esto se tiene que decir fuera de cámara lo que te voy a decir ahora pero cuando vayas tienes que cortar el vídeo mi idea es es un poco estúpido en realidad pero es un gimmick es un juego que me gustaría jugar la idea era un juego en plan Super Mario pero cada vez que te caes no te sería morir o igual mueres y te resucita una bruja o lo que sea la cuestión es que la princesa estás viendo como princesa cae en una esquina y cada vez que te mueres o lo que sea se lleva un puñetazo en la boca un puñetazo en la boca y ya está y lo tienes ahí entonces cada fallo es un nuevo puñetazo y entonces cuando llegues a rescatarla tendrá unas cuantas heridas o tendrá cada destrozada llena de sangre y tienes que recoger monedas porque luego serán para curarla y la cirugía estética eso pero no lo he hecho te estás toponeando esto Charly lo anima tal pero como no tengo es cancelable este juego ya sería cancelable me destruyan pero me da igual lo haría igualmente no me digas que no jugarías a eso tensión ahí tocas el pincho y además con animación y ¡pah! puñetazo en la boca escupe sangre la tía uff sería buenísimo no me falta que sea una tía puede ser un tío ¿sabes? no, no bueno, sí, podría pero tiene como más gracia porque es como más delicada tal es como la típica imagen de princesa ¿no? que es pura pero ¡pah! uff me llamaría machista aunque no lo es pero bueno no pasa nada la cuestión es que eso como no tengo el resto como ese es lo que decía antes de tengo la idea pero me falta el resto del juego ¿no? mecánica que sería hacer un plataforma genérico y no no paso por ahí y ya está eso es todo lo que tengo que decir Heinau ¿decías algo más? ¿no? no, yo nada que muchas gracias por la compañía llevamos dos horas toca cerrar podcast más largo hasta la fecha vámonos o sea no tengo ni aguante si podemos quedar más a menudo pero es difícil vidas ocupadas pues ya está adiós 're a a a a a a a a Gracias por ver el video.